Gracias a todos. Gracias. 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 El 18 de abril queremos que se recuerde también como el día en que pedimos que se incremente la pena por este tipo de delitos, porque denegar el auxilio es un delito. La vida de una persona no se puede cuantificar con pena de cárcel de 6 a 18 meses, o hasta más de 4 años, en caso de que el accidente se debiera por imprudencia. Por ello, hemos iniciado una recogida de firmas para resaltar esta petición. Estas serán entregadas junto con este manifiesto a las autoridades del Servicio del Ayuntamiento de Rota, y también nos comprometimos que había San Lucas, para que se lleve al Pleno Municipal. Agradecemos de corazón el apoyo que estamos recibiendo en esta campaña, el renuevo a un existente de la red social, y el reconocimiento de cada competición, tanto dentro de la provincia como en diferentes puntos del país. Todos, y cada uno de nosotros, seguiremos siendo Miguel Pruaño, con la constancia y perseverancia que le caracterizaba, para conseguir lo que nos proponemos. Por tanto, que Miguel es único, no queremos que sea uno más. Pues muchas gracias a la familia por estar aquí, y en nombre del Departamento Municipal, tenéis nuestro respaldo y la voz. Cuarto punto de orden del día. Informe de la ciudad por los comienzos que vengan en el municipio. ¿Alguna intervención a este punto que ha sido tratada de ordenar la comisión informativa? Pues bajamos el siguiente. Quinto punto. Reconocimiento de la justicia en el ejercicio anterior. ¿Alguna intervención a este punto? Pues... ¿Alguna intervención a este punto? Sí, buenas tardes. Para anunciar que el grupo municipal distribuido a votar en contra de este reconocimiento estadounidical de deuda. Perdón, no... Perdón, no... No, 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 no... Está equivocado. Vale. Sí. Vamos. Pues como decía, que es para anunciar nosotros en contra de este reconocimiento estadounidical de deuda de... Por un total de 158.000 euros, porque se trata de lo que se ha hablado de más facturas de los cajones. Facturas que son irregulares, en el sentido de que no se ha cumplido la normativa administrativa, y como caso excepcional, se está en el pleno para el aliviar de todo el país. La excepcionalidad en San Lucas se ha convertido en una costumbre, y todos los años nos traen aquí algún expediente que otro de este mismo. En este caso son facturas de vengarra en los últimos 2 o 3 años, por lo que ya no se pueden acoger a murecillas de que son una herencia recibida del propio gobierno. Ya no pueden. Esta es parte de su herencia, de su propia mala gestión económica, de sus presupuestos inflados de ingreso e infradotados en gasto. Y de ahí que ciertas facturas se guarden en los cajones para sacarlas en mejores ocasiones. La liquidación del presupuesto de 2014, al igual que en años anteriores, demostrará cuando la prueba en la que está su desea que estaba inflada en ingreso, y además, lo cual ya es aún más grave, estaba inflado, dado claramente a menos dos apartados de gasto. Por una parte, nada más allá de menos que 50.000 euros del consorcio de transporte, que no es un detalle cualquiera, ¿sí? Porque ya se sabe que además estos son dos años y de pago. Y por otra parte, otra factura a obras civiles de carrera, con valores de más de 26.000 euros. Que aparte es que se hizo una obra y que no se presupuesto, y además que ni siquiera se consignó. Esto para nosotros es muy grave y requiere una explicación por parte de la legada principal de Hacienda, que vaya más allá de las excusas técnicas que se proponen en el momento presentado. Porque, ¿quién, por ejemplo, se puede creer que el consorcio de transporte presente su factura trimestrales del 2014 al final de año? Es que esto si no es en pobres, en tiempo, esto no me lo puedo creer. Izquierda Unida votó en contra de los presupuestos del 2014 y aseguramos que no eran los presupuestos realistas. El PSOE y el Ponte también en el Ciudadano rechazaron nuestros argumentos defendiendo, lógicamente, el presupuesto. Entonces, hoy, con este reconocimiento, a través de la legada de deuda, se demuestra que teníamos razón. Y que cuando se quiera aprobar la liquidación definitiva del presupuesto, pues, obviamente, tendremos un lugar que se ha demostrado también la velocidad de nuestros argumentos. Más bien, lo que se demuestra es que cuando tenga, cuando se hace un presupuesto que tiene que cumpla su plan, su plan de piste, en sus consideraciones iniciales, como los que no les salen la cuenta, pues, recuerden a este tipo de cuestiones para que de una manera u otra le cuadren. Y eso no es una manera realizada, presupuesto realista, con objetivo realista y que contemple medidas estructurales que mejoren la edificación del caso. Por tanto, de la misma manera que en el pleno anterior, para no ser cómplice de cuanto menos de una mala gestión, votamos en contra del pago por sentencias judiciales, facturas de rugosa veracidad, ilegales, según la que aplicó la propia delegada de Hacienda, ahora igualmente no queremos el cómplice de una muestra de mala o de pésima gestión en el mejor de los casos. Todo esto nos hace que vamos a votar en contra de este pendiente para dejar una vez más constancia de que no estamos de acuerdo con la gestión económica que desarrolla el ayuntamiento. Antes del PSOE y Ciudadanos, al PSOE en solitario. Y que está llevando a un sectorio a una situación insostenible de falta de higiene y que afecta en su calidad de vida a vida de salud. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Argumenten mucho más? En los cajones y en los nubes por donde. Porque hoy traemos 11 facturas, una sustitución de 25.000 euros, facturas de los años 2012, 2013 y 2014. Aquí, incluso en el pleno anterior, escuchábamos que eran de dudosa legalidad, en la que se condenaban por parte de los jueces, se hablaba del requisimiento injusto, se hablaba de cómo se realizaban estos servicios, si se habían prestado los servicios o recibido los suministros y siempre se ponían en duda. Y eran facturas en los cajones. Y hoy viemos aquí precisamente para esas facturas en los cajones, que se hubiera habido un cambio de gobierno que no ha existido, pues se podían denominar facturas en los cajones. En este caso son vuestras propias facturas las que queréis sacar a flote en el día de hoy. Y encima, pues justificando mediante un informe del interventor, que no ponemos para nada en duda, pero que son los mismos informes que se han realizado en las anteriores facturas, en los cajones que se establecían. Es decir, efectivamente se ha hecho la prestación del servicio, efectivamente se han decidido los suministros, han sido problemas de procedimiento, en el cualquier caso no se le puede atacar la culpatidad al proveedor porque el ha cumplido, el que no ha cumplido ha podido ser los servicios del ayuntamiento, bien técnicos o bien políticos, y eso lo dice el informe de intervención. Y que en cualquier caso, si no se actuara de esa forma, sería un requerimiento injusto por parte del ayuntamiento. Es decir, lo que antes no valía, ahora vale. Esa es lo que en este caso queremos denunciar porque hemos estado, como ya decíamos, durante todos estos años aguantando y diciendo, y vosotros, equipo de gobierno, alardeando de vuestra gran gestión y poniendo en duda la gestión de los otros. Y mire por donde que el numeral que habéis lanzado durante todo este tiempo hoy os ha cogido dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué más te queda para ahora, Andrea? ¿Qué es lo que se puede comparar? Si estos 5.000 euros han caído 8.000 euros en su factura con 17 millones de euros, en un bajo aún, por lo que la suma de nuestra acumulación. Había muchas de ustedes también. Desde luego, y en realidad, la cual ha sido mucha consentencia, de hecho, lo que hoy ya pagamos una, pero para evitar pagar cuestiones que ni tenían que comer técnico, ni se habían hecho los procedimientos, ni se habían hecho los contratos, ni se tenían hecho los concursos, absolutamente nada. Ni estaban firmadas por nadie. Aquí estamos hablando, no de que no haya presupuesto, sino que algunas veces, como veis, la CTV ya son facturas que es de diciembre de 2014, que se ha llegado al ayuntamiento en enero, en febrero de 2015, y no ha dado tiempo de contabilizarlas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, cada uno tiene su explicación. Y si nos estamos refiriendo al consorcio de la Jópez, pues sí tenía una pequeña consignación presupuestaria, un 95.000 euros, pero ya después de la comisión no me he informado exactamente el tema del consorcio de la Jópez, y evidentemente es imposible acabar el dinero de año, por otro caso, que depende de un número de viajeros que realicen durante el año que utilicen el servicio del consorcio. Este año, al final son 50.000 euros que quiere pagar el ayuntamiento, va a ser 74.000 euros, puesto que se ha subvencionado 223.000 viajes. Por lo tanto, a priori no sabemos lo que nos es que vamos a utilizar los consorcios, la acción a la CAC, la acción a la Amedre, y el EF que al fin de aquí no podemos saber cuantos, ni siquiera consorcios, se pueden liquidar los viajes que se han consumido. Así que es muy difícil y probablemente, porque recuerdo que el ejercicio anterior pasó a lo que era el cito, es difícil tener una previsión exacta de cuánto puede ser el consorcio. Bueno, quizás en el año 2016 nosotros procuraremos hacer una partida del 2015 para que no cubra esta situación. Y respecto de la prioridad de la prioridad que hemos tenido el ejercicio del señor Juan de Borrara que nunca saca desde el año 2010 o 2009, decirle que, bueno, la legislación por cierto, de los problemas que ha tenido la diputación aún no se ha terminado, pero que sí que teníamos el avance de la legislación y nada de lo que ha dicho que no se ha terminado porque vamos a superar, vamos a abrir los presupuestos en positivo con bastantes millones de euros en superar y por lo tanto simplemente que ese millón no es un error de previsión ni mucho menos. Son problemas que surgen día a día y clave y expresamente lo establece para corregirlo. No vamos a leerlo, sino que evidentemente en el 1 de enero y el 22 de diciembre en el instituto presupuestario puedo cumplir que por difícil cumplir la tramitación por el reto de lo práctico porque se haya creado un contrato trabajando con otro y se haya creado un mes pero el ejercicio se ha tenido que lograr el ejercicio se ha tenido que ir organizando y por eso es motivo la ley de la 560 con el establece que le diga estos procedimientos que puedan hacer el conocimiento de esta única ley. Evidentemente no se puede ser preocupado con ustedes que no hubieran dejado una cartola en el cajón porque en el último pleno si esto no hubiera mantenido lo que pasa es que no van a dar el ejercicio tenía que tomar hasta aquí pero antes de haber unido seguramente yo no me lo presento esta opción porque estaban teniendo el accidente y vamos desde hace bastante tiempo en el primer terminario no se ha ido pero se ha ido desde antes así que esto no son facturas de los cajones son los restos inestables no son faltas de previsiones a veces es que no se sabe estar con esta actitud que puedo cumplir por lo tanto no tiene nada que ver los 16 millones de euros las sentencias judiciales los procedimientos irregulares las faltas de contratos y algunas veces en muchos casos no hemos tenido que comer sin saber si es real o no es real y con esto que viene expresamente factura por factura con informes de cada técnico y con la firma de cada regalo por lo tanto muchas gracias pasamos a la votación voto a favor de la propuesta abstención y voto en contra de señor alcalde para explicación de voto si me permite un minuto un minuto pero bueno en medio no porque se lo voy a dar en medio minuto solamente no necesitario más tiempo señora delegada cuando aquí se trajo porque ese gran montante de facturas de los gafones que se decían quiero hacerle recordar porque yo sé que usted tiene buena memoria a veces a lo mejor es que pasa un poquito sobre ella pero memoria tiene y de esos tantos 16 millones había muchas facturas muchas facturas del partido socialista sobre los partidos de cuando estuvo gobernando creo que es una cosa que también se tiene que decir porque al César lo ve del César y a Dios nos detendió y verdad es a medias usted sabe que son mentiras muchas gracias a todos los dientes entonces convénme por hablar como suscribir en el Ministerio de la Institucional de Administración y Medio Miente que el Ayuntamiento se ha entregado a la reexecución de las dos elecciones complementarias en el reyes sobre la reaccionabilidad y la mejora de las dos aportes de los de donantes y de un artículo de la acción de nuestra realidad el punto se trata de la comisión ¿dele alguna intervención o alguna duda por parte de Echelo Miral para continuar con el trabajo y anunciando de nuevo por otro voto porque no puede ser la manera lógicamente no en contra del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y el Ayuntamiento que ha procurado la mejora de estos diarios pero sí en contra de esta ejecución de actuaciones complementarias del proyecto veo de acudicionamiento porque se han detectado nuevas necesidades esto es una manera jurídica de decir que que debido a que el proyecto inicial de la gerencia municipal del gobierno por desconocimiento que sería algo propio o por dejar que sería algo inadmisible no ha tenido en cuenta lo que podría haber debajo de la infraestructura que podría haber debajo de esos tramos y ahora hay que gastarse de 88.000 euros más en buscar de esos lo que indica puede indicar que el proyecto inicial de la gerencia municipal del gobierno por el lado como ha perdido una chacota pero es como es posible que desde la gerencia se proyecte una sobra que en el tramo de la cooperativa distinta la calidad de la línea de la constitución sin prever lo que hay debajo esto no es un vial de aquí estuviera relativamente relativamente nuevo y por tanto se debía de conocer toda la infraestructura que podía haber debajo de este firme esto es para nosotros un fruto de una improvisación en que se suele trabajar desde la gerencia municipal del gobierno sobre todo porque si la señora gerente Mónica González en vez de dedicarse a hacer política se dedicara más profesionalmente a su labor para que es para lo que se le paga a lo menos en estos problemas no se da bien nos sorprende nos sorprende la resignación con que la señora delegada delegada de Hacienda lo expuso en la comisión de en la comisión de informativas de Economía y Hacienda la resignación con que asumía este hecho como si esto fuese una cuestión que surge de manera natural o de manera espontánea o casual o con castigo divino cuando en realidad lo que se debe es una falta de previsión una previsión absoluta por parte de la gerencia para saber lo que hay llevado de ese guía no hace falta ni si no hace falta de emplear a los ejes y si no solamente lo que hace falta es hacer bien el trabajo esta negligencia de la gerencia y por eso del equipo de gobierno del PSOE y nosotros no podemos dar carta de naturaleza alta de ineficacia con nuestro voto a favor y dicho sea de paso no descartamos pues llegado el caso pues perseguir las responsabilidades que corresponde y en los ámbitos que corresponde muchas gracias gracias a mi intervención pues para la señora si efectivamente es un técnico a veces no tiene que haber o de ti y no sabe lo que hay debajo cuando se abre el pavimento pues lo mismo las redes son muy antiguas y cuando se hace una obra en fin pues las tuberías no exactamente no le puedo decir porque no soy técnico pero evidentemente la realidad es una persona antigua no tenía que confiar los planos pues la situación en la que se encontraba la rueda y cuando la gente se ha dado cuenta evidentemente yo no sé si es un caso de expedición o no de expedición yo espero que usted como funcionario de como funcionario que sea resiliente y no cometer errores y no tenga nunca retorno ni nada porque en el proceso es el exceso pero hay gente que hasta que no ve el problema no lo ha podido prever así que me ruego que tenga un poco de respecto porque también tenemos el respeto como funcionario como que es y que los demás cuando se ponen en la ropa o cuando no denazan la previsión se dijo que también tenga un poco de insurgencia porque se le dio a los demás técnicos que tienen ninguna entonces se crean irresponsabilidades por una cuestión que evidentemente y cualquier otra me puse el ejemplo del puente se gasté del logre 200.000 se trajeron sus sitios en una ropa de cálculo desde luego 88.000 de una ola de 1.4% pues evidentemente tiene 100.000 10% y estamos hablando de una cosa importante que si no se hace podemos cerrar si decidimos si no vamos a tomar la sanitaria o si vamos a estar con el pero evidentemente la cooperativa va a tener la titulación y sabemos que cada historia mira se va a importar bastante poco con el voto que nos da aquí ahora mismo y también el respeto hacia la herencia del urbanismo porque a su persona no tiene que decir a su señora lo que tiene que hacer en medio de un técnico no ella es la herencia gestiona lo que está unidad del urbanismo pero no tiene que hacer los informes así que le pido respeto para la herencia de urbanismo y le pido respeto para la herencia de urbanismo muchas gracias pasamos a la votación votos a favor de la propuesta votos en contra y adicción en el centro de el en cuanto a los siguientes puntos al igual que la función que os parece lo que debatimos todos 7 8 9 10 porque bien de lo mismo es referente a la apertura de de el excelente a cual entonces podemos debatirlo todo a ver porque le da la fe aquí entiendo el mismo tenor vamos a hablar sobre lo mismo y después tendremos la palabra aunque tiene la palabra la concesionaria de la concesionaria y bueno hemos decidido igual el sancionador como digo que comenzaron desde los informes de el caso de 2020 de los padres se le tiene un traslado a la concesionaria para la legada respecto de las instituciones de manifiesto no siendo satisfactor de la contestación de nada por la concesionaria consideramos que deben ser abiertos y por eso traemos hoy aquí a pleno los que tienen que con usted y los que tienen que aprobar entre los municipales en parte de estos cuatro pendientes por lo traemos hoy aquí son uno de ellos pues lleva una sanción que va desde los 200 a 12 mil porque son considerados denombrales por inversiones estudiantes a un incumplimiento por el no mantenimiento de las redes de los milionarios de la infraestructura también por la no inversión la falta de inversión comprometida por parte de la concesionaria y por último dos estudiantes muy graves aplicados por los técnicos en la titulada de 12 respecto de que tenemos información para poder afirmar que han cobrado el equilibrio autónomo por la carrera de los medicos de cargos y también porque tenemos recientemente pesquisas para poder acusir que han producido la cantidad en el de el 12 13 y 14 es por 2100 que están identificados muy graves y llevan aparecada una extracción en el que a veces se tiene un proceso de 16 meses en el cual se tiene que la audiencia a la empresa confesionaria después de recibir la certificación de 15 días y si se considera la agregación de actualidad que han perdido como decía que hay impulsivos de restricciones técnicas y el contrato pues llega a aparejar una sanción que va desde los 12 mil euros y no me equivoco también llega a parejar la importación del 100% de la garantía que se lo debemos de poder y en el caso de que se vea que es muy grave y no se vea la solución posible y se puede arreglar la resolución del contrato como dicho es un procedimiento que hoy se abre se le dará el plan por 15 días tenemos seis meses para personas de agencias presentes y en esta ocasión se le da si se establece canciones o se se muchas gracias intervenciones por parte de ciudadanos la buenas tardes a todos por nuestra parte yo solamente voy a ir durante la parte porque aunque sea procedente como lo dijo son procedimientos hay una empresa y con distintos movimientos de la concesión y queremos que es muy positivo que se se puede ser muy divertido que se le da por eso mismo porque yo diría que se establece su silencio y que por supuesto desde parte de los técnicos se llevan a cabo con las capacidades que sean necesarias para ayudar si realmente han imponido esta empresa y poner la multa con el gobierno muchas gracias ¿Alguna intervención? ¿Alguna? Sí, yo primero lamentar que no se quiera entrar expediente por expediente porque yo creo que para explicar bien en qué ha consistido todo esto que desde que se hizo la concesión administrativa a cualidad que ha consentido la actividad en el servicio que apesta en el sentido del equipo integral del aula nosotros vamos a iniciar aquí nuestro voto en contra de los tres primeros expedientes acionadores y así preparados por favor de los tres primeros y el voto en contra del cuarto referido a un cobro excesivo por parte de la cualidad en el sentido objetivo del aula lejos quedan las palabras de la por aquel entonces alcaldesa Irene García y el portavoz en aquel momento municipal de Ciudadanos Independientes de Sanluca Juan Marín sobre que la operación de la privatización del servicio del ciclo integral del agua aprobado de 16 millones y medio suponía un buen negocio para nuestra ciudad porque garantizaba la calidad del mismo en todos los aspectos y el mantenimiento de los contras a los adufentos bien el tiempo no mucho o quizá demasiado para nosotros ni una cosa ni otra ni una cosa ni otra ni ni se han mantenido los costes porque estimamos que sea efectivo de largo aumentado desde entonces un 47% ni se ha garantizado la calidad del servicio un buen negocio no sé para qué a la acción no sé para qué no algún día mandaremos para aquí pero desde luego para los albuqueños no en septiembre de 2012 y que la unidad denunciaba que a cual ya estaba trasladando trasladores de la edad de San Luca a Jerusalén incumpliendo riesgo de condiciones rompiendo además el equilibrio económico de la confesión a su favor tres años más tarde tres años más tarde se trae aquí un expediente sancionado por este hecho ahora hemos sabido que a cual le ha engañado al ayuntamiento al no poder probar probar y ni justificar ni en su alcance ni en lo referente al importe de unas inversiones comprometidas a la oficina de servicios esto sería suficiente para que la de los alimentos llevase a Acuaria al final esto no ha hecho cosa que es que Acuaria ha engañado no ha incumplido ha engañado el alivamiento a todos los que si el equipo de gobierno cree que Acuaria no ha mantenido debidamente limpia la red de alcantarilla durante la ciudad durante los años de 2012 2003 y 2014 años en los que se han procedido distintos episodios de inundaciones por cierta intensidad de la lluvia alguna responsabilidad debe tener Acuaria por no mantener limpia esta red de alcantarilla por tanto habrá que pedirle no una sanción administrativa sino habrá que pedirle daño y perjuicio a todos los albuqueños y a la ciudad que fueron cuantiosos estos hechos son muy grave el PSOE el PSOE lo quiere zanjar con una sanción administrativa que en los tres primeros casos que he nombrado que vamos a votar a favor tendrá una sanción como máximo de 84.000 euros una cantidad que como se sabrá no va a permitir ningún quebranto ningún quebranto a una multinacional o ningún quebranto económico a una multinacional como Acuaria hay que unir a las sanciones económicas de Acuaria que no nos interesa es que eso no va a evitar no va a evitar nada ni siquiera va a desartir a los albuqueños del daño hecho lo que de verdad nos interesa es demostrar una práctica una práctica ilegal de Acuaria en su prestación de servicio para poder rescatarlo rescatarlo y ofrecerlo desde lo público sin coste alguno para el aislamiento y por ello no nos vamos a atestar a una limpieza de imagen por parte del PSOE para que todo quede igual Acuaria campano con sus años por la ciudad y el equipo de gobierno del PSOE mirando presuntamente este otro sitio como no ha dado mucha muestra desde que nosotros dejamos de financiar la propiedad que venía cumpliendo Acuaria como he dicho al principio vamos a votar en contra de la apertura del expediente sancionador por un exceso de recaudación porque el asunto es suficientemente grave como para que se despache por una sanción administrativa de como máximo 60 días nosotros nosotros no hablamos de exceso de recaudación nosotros hablamos de un presunto fraude o estafa con equidad para acuaria mediante los pocos que le ganan el objetivo del agua que calculamos que es de cerca de un millón un millón alrededor de un millón de euros a unos miles de saluqueños por probarles tasas por unas calibres que no conseguían sus portadores del agua y a todos los saluqueños a todos los saluqueños por aplicar de su vida en los conceptos firmes por encima del 85% del IPC tal como recorre la normativa de la concesión exceso en la regulación tanto unir de ustedes que prefieren llamar de sí que no se hubiese podido cometer sin su presunta colaboración por acción y omisión porque como se podía llamar de otra manera que ustedes cambiaran el sistema tarifario que permitió una mayor recaudación y la irregularidad en el cobro o que se eliminasen todos los mecanismos de control sobre el cual hay una supercación de servicios en diciembre de 2013 Izquierda Univer denunció que Acuaria estaba cobrando de más de forma ilegal los recibos de la obra en diciembre de 2013 el equipo de gobierno peso de ciudadanos después de negarlo todo y aunque descarta lo que se debería encima decide convocar la comisión de seguimiento de la concesión no sabemos si desde Patillo pero fue por primera vez desde que se firmó la concesión en la ciudad después de que Izquierda Unida denunciase reiteradamente los incumplimientos y lo que quería que estaba conviviendo Acuaria vertidos ilegales reducción de plantillas emisión de gases contaminantes cobros excesivos e ilegales etc. en dicha reunión en dicha reunión de enero de enero del 2014 ni siquiera pudieron aprobar el reglamento de funcionamiento porque a cual se negó en una muestra más de la arrogancia y del pedo como que esta multitudinante habla del indonismo alguna vez nos enteraremos cuáles son las razones que justifican el derecho o este comportamiento estamos convencidos que usted trae aquí estos expedientes ahora estos expedientes de sanfina ahora no como un convencimiento no ha habido muestras suficientes de que no esté convencido a la hora de hacer frente a la práctica en el servicio de acuario sino porque no tiene más remedio porque su gobierno en minoría no le da la tranquilidad de estos clientes igualmente estamos convencidos de que si le pusieran actualmente de una mayoría absoluta de por sí el solo es de por sí o con la ayuda de quien se ha prestado durante estos últimos 8 años estos expedientes jamás jamás se hubiesen traído la vida no obstante déjenme que le diga una cosa que cualquier observador imporcial puede pensar dada la gravedad de los hechos que se denuncian en el que da o que justifican la apertura de estos expedientes y las sanciones máximas que se le puede imponer que están alrededor en un subjunto de unos 140.000 euros cuando nosotros ya estimamos que el pobre ilegal está alrededor de un millón de euros pues cualquier observador puede pensar que incluso esto puede estar incluso apartado porque esto no hay que echarse para el pueblo hago un miletro que salgo beneficiado y luego me endiña que con máximo con máximo vamos a ver 140.000 euros nosotros preferimos pensar que no es así pero no obstante estaremos vigilantes por si acaso porque nuestro único objetivo es llenarnos de argumentos llenarnos de argumentos legales para lograr el descante del servicio a coste de la calidad el ciclo integral del agua es un servicio esencial que nunca se debió de privatizar porque además en este caso no se ha cumplido ninguno de los argumentos que se dieron para tal fin es más caro es de peor calidad y están dañando al medio ambiente mediante el vestido de aguas iguales sin la debida de fumación y poniendo la salud de muchos detenidos mediante la emisión de gases contaminantes muchas gracias muchas gracias y agradezco que su convencimiento al igual que la anterior legislatura siempre diga presuntamente no estará tan convencido porque la anterior legislatura te lo digo ahora lo que quiera decir diga algo que dice presuntamente es que no tendrá la convicción que aunque use para la remunerante dice tener por parte del grupo popular si nosotros vamos a vamos a apoyar esta la moción estos cuatro procedimientos que se aperturan en la tarde de hoy se van a sopar en la tarde de hoy pero eso no nos puede hacer realidad y exigir estas realidades al equipo del gobierno durante estos años al equipo del gobierno soecis por su manifiesta incompetencia y por su falta de control porque se ha permitido hacer a cualquier hacer y deshacer luego a lo mejor ellos pueden entender que está perfectamente establecido porque de hecho ya se ha anunciado y vienen los procedimientos de que se han opuesto a la apertura de estos expedientes son muchas las veces y además yo creo que se sabe en este pleno incluso en la comisión informativa no en los plenos porque llegábamos solamente a la comisión informativa en la que hemos pedido que hubiera un mayor seguimiento que se fuera mucho más reivindicativo con la gestión de actualidad que se hicieran cumplir todos los compromisos que se venían establecidos en ese contrato hemos solicitado hasta creación de mesas de seguimiento y de un control efectivo donde se hubiéramos representados los partidos políticos incluso los vecinos y además han sido no solamente para el tema de la depuradora sino para cuando se acercaban las lluvias en el que se tuviera un mantenimiento de las redes de saneamiento en el que hubiera una limpieza por parte en la actualidad de la ciudad aquí yo recuerdo a Milagrosa Cordillo en el asunto de la depuradora cuando decía que ya la comisión de control estaba y para qué se iba a hacer otra si estaba funcionando perfectamente veo aquí al delegado y amigo Rafael Luzado que también decía que todo estaba previsto que aquí no había ningún tipo de problema caía agua y se juntaba a Sanlúcar y entonces ahí estaban las comisiones de seguimiento y que se hacían o sea ese era el control efectivo que se hacían y además no lo decimos de una forma gratuita y porque tengamos que hacer nuestra labor de exposición y tengamos que criticar es que vosotros mismos lo estáis admitiendo y lo estáis reconociendo en el expediente que os no habéis traído aquí estamos hablando de gestión o de posibles inflaciones cometidas en el año 2012 y encima nos dicen que las comisiones de control se estaban reuniendo pero para qué para tomar un café para jugar las cartas para decir o hablar del fútbol del día anterior porque es que aquí no se entiende que en el año 2012 aquí no hayamos dado cuenta de que había una reducción de cuatro trabajadores en el año 2012 y en el año 2015 ahora es cuando se apertura aquí no nos damos cuenta de que la inversión que se tenía que realizar tampoco se hace que se ha hecho cumplimiento en las mejores de las redes de abastecimiento y también ya lo de los reciclos califarios y que ha podido haber un enriquecimiento injusto señores desde el año 2012 ya le llegamos al 2015 y ahora es nosotros no vamos a llegar a lo mejor como Izquierda Unida a decir que seguro que se hubieran ganado con manera absoluta esto no se haría nosotros le damos el beneficio de la duda si quieren en ese momento y nos alegramos pero eso no se olvida de que tanto el Partido Socialista como el CIS había estado durante cuatro años o mintiendo mirando para otro lado y dejar hacer a cual ya lo que le venían ganas o lo que ellos creían que tenían que hacer porque aquí el control ha sido cero igual cuando en otro asunto hablamos de tolerancia cero en este sentido ha sido control y seguimiento cero y ha sido un control en el que ha tenido una repercusión de los ciudadanos no solamente en su bienestar sino en el bolsillo de los ciudadanos a eso que tanto os defendemos a eso por lo que estamos trabajando a los que luchamos que se nos llena la boca pues no se han puesto o antepuesto los intereses de una empresa al beneficio al bienestar de los sanluqueños nosotros siempre vamos a estar a favor de que se despuen responsabilidades pero vamos a tener cuidado no solamente de la empresa también existimos las responsabilidades que se tienen que derivar de la actuación del equipo de gobierno durante cuatro años aquí no significa ya con esto hemos cumplido y nos lavamos las manos como pilatos no aquí vosotros tenéis sin cabe mayor responsabilidad porque eran los que tenéis que tener el control sobre la gestión que se está realizando en base a ese convenio esperemos también por último que de lo que hoy se aprueba no se quede en un titular de prensa que para eso se están siempre acostumbrados con que el titular se abre el expediente y como se ha comentado ya por aquí que se haya una celeridad una celeridad que también hubiéramos deseado en años anteriores que cuando el partido popular proponía asuntos en relación con Aqualia en vez de tener un voto en control hubiéramos tenido a favor pero cago a pasada no me demolimos entonces vamos a mirar con expectativa hacia el futuro y en ese sentido decir que haya rapidez haya actividad que no sea una puesta en escena una vez más del equipo del gobierno y que los vecinos no tengan más que soportar la supuesta negligencia de Aqualia en este sentido pero ahora no le vamos a dar al Teneruco Popular ningún supuesto de beneficio de la lucha en el equipo de gobierno y vuestra falta de gestión y de control que habéis mantenido durante estos cuatro años con Aqualia que no repercuta más de forma negativa para los vecinos muchas gracias gracias señor presidente en evidencia que si no se hubiese controlado no estaríamos hoy aquí en el tema de la legislatura y no realmente de eso no habrá me ha sacado la marca la licorización de marzo y y aparte otra la clase no porque se le dice que el señor empezó a todas las altas de la comisión de seguimiento y usted pudo controlar que la primera si no me equivoco fue en febrero de marzo de 2011 no se le interrumpir no se le interrumpir no se le interrumpió perdón perdón la noche no sino su anterior portavoz ese que está recogiendo tras las elecciones ese será completamente que si le pudo sentado le voy a dar la noche a la otra como usted no la hizo pero ese portavoz que se tuvo antes así que no cambia la verdad evidentemente no es tan fácil yo le doy el exceso candidatura a los técnicos que compone la comisión de seguimiento efectivamente no hubo al nuevo control al principio como podéis comprender es un contrato de 25 años en el contrato más corta de la ayuntamiento y que jamás ha funcionado ni ha existido en ese ayuntamiento una condición de seguimiento en un servicio como este ha costado al principio pues ponerlo en funcionamiento los técnicos necesarios para las funcionarias para las que funcionaba evidentemente la voy a fallar y en enero de 2013 se cambia la gestión se incorporó la técnica especializada en la materia y a partir de ese momento sigue se controla físicamente la familia y es evidente que hasta llegar a las conclusiones que han llegado los técnicos en el año final de 2014 pues han hecho un trabajo que ha requerido muchísima información por parte de la cual y de la cual se ha resistido a su bienestar de la ayuntamiento y tras final toda toda la información toda la experiencia porque este tipo de gobierno de nuevo no funciona como los partidos que funciona a través de la sospección y sin ningún tipo de expedientes ningún tipo de rigor este tipo de gobierno como lo trae aquí los expedientes porque ha comprobado y se acentemente cree que hay posibles incumplimientos mientras que no lo ha tenido y no lo ha concluido con lograr desde luego que no lo ha podido iniciar ningún otro expediente funcionador y como digo ya se ha terminado en el marzo de 2015 ya se tenía hasta la delegación de abingar el expediente y en el primer pleno no se ha sido la razón de que se ha hecho el expediente terminado a pieza así que no tengo que ser tanta necesidad lo que sí le da a mucho pena es que se ha quedado ya para estos cuatro años sin discurso porque en el primer pleno de que tenemos ocasión traemos un expediente que no va a pagar porque estamos hablando con el interés de los ciudadanos y claro traemos cuatro clientes que no tienen que votar los cuatro porque si no usted ya se va a quedar sin discurso tiene que ver que no lo ha hecho bien usted lo haría mejor pero no este equipo de gobierno está hablando con los intereses de los ciudadanos ustedes solamente en la mesa siempre los efectos y los ingresos de discapios pero había un poquito de incumplimiento que también estaba trabajando y controlando el servicio y de hecho un objetivo y entre el detrás son cuatro y cuando usted ha preguntado antes por este evento del 1700 ese ayuntamiento también se está preocupando de la gestión no solamente de la limpieza a los informales también estamos intentando pues que se mejore el tema de los errores que se mejore el tema de los vertigos y hemos contratado precisamente una empresa para auditar la ventaja de Aguaya hemos contratado una empresa para que controle a través de Tomas cómo se está cumpliendo la aguja de salud y todo eso estamos haciendo en la actualidad y es que el tema que se abriendo es precisamente para esto son para coger muestras y analizar directamente por parte del ayuntamiento cómo se está ahora mismo leccionando los residuos y los vertigos que se está haciendo en la actualidad de nuestra edad por lo tanto no podemos quizá a lo mejor no hemos ido con toda la disidencia o la directa pero desde luego que sí que estamos brindando y controlando la actuación de Aguaya y cuando traemos algo aquí es porque es un expediente que han visto los técnicos porque tenemos que tener en cuenta que es una empresa multinacional como se ha visto con muchísimos abogados con muchísimos atentos políticos y que tenemos que tener todas de nuestra parte para conseguir que esto llegue a su gente efectivo y que no nos lo tienen en un juzgado y le digo si es verdad que aquí vamos a ir concluyendo la situación de expedientes y respecto de los derechos de Aguaya que está votando en contra porque dice que hay más de un millón de euros que está capturado por los técnicos ya lo ha visto en los informes los técnicos han capturado exactamente cuáles han sido la situación de los derechos tal y tal pero no se trata aquí de decidir que es lo que nos genera la actualidad ni la sanción que estamos incluando el expediente y de ella cree usted que los técnicos trabajen y la cual ya responda y entonces cuando nos volvamos a clare antes de seis meses ya puedo opinar lo que queda muchas gracias pasamos a la votación por punto voto a favor del punto número siete por unanimidad voto a favor del punto número ocho unanimidad voto a favor del punto número nueve unanimidad y voto a favor del punto número diez y en contra en contra del servicio que llega tarde llega tarde tarde y mal pero bueno nos vale nos vale porque esperando que la fiscalización de acuaria que se controle y esperamos nuestra rapidez que no se ha hecho cara la galería y que una cosa dejar clara y creo que la intervención solamente es para ello si estamos aquí ahora en momento expediente no es por la fiscalización del grupo de gobierno estamos aquí por la presencia de Orama de muchas plataformas y de muchos grupos públicos es por esto que vamos a votar a favor también la es por esto que vamos a votar a favor la propuesta de la legislatura siguiente y esperando que esto se comience y concluya con la con la municipación del ciclo del aula muchas gracias vamos al punto número 11 punto 11 propuesta de un pago de la guía para la funda de la lucha de la institución y concluya que encima del pago de liga lo que no se lo va a dar a la presencialidad por una cuestión de orden nos gustaría presentar teniendo la propuesta del grupo popular teniendo en cuenta que el no es la única promoción de vivienda en propiedad de la junta de la lucha sería justo que se le siguiera el pago de liga a todas las promociones de los municipios del mismo régimen propietario como por ejemplo la venta construida en los partes una primera promoción de 90 a 50 en regimen de la segunda promoción que ahora mismo no recuerdo cuántas son que también son en el régimen de aquel el con la contra contable como hablando de dos promociones en el régimen de aquel por parte del grupo popular que acepta la enmienda Juanco si gracias señor alcalde nosotros no nos aceptamos la enmienda así que aquí una cosa es el título que le quiero imponer a la hora del orden del día y otra cosa es lo que dice la moción porque desde la moción estamos hablando de la que son propiedades y titularidad de la Junta de Andalucía ponemos el ejemplo de vueltas anteretano porque es digamos el momento dado y tenemos aquí a nuestra amiga Carmen que ya es entre vosotros pero Juanco sin entrar en el debate se acepta la enmienda y no se que para toda la que que trajo de la titularidad afecta la enmienda entonces no 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 bueno pues no acepta la enmienda entonces pasamos a la propuesta por parte del grupo Juanco ahora si la muchas gracias esta moción viene esta moción que traemos en el día de hoy viene a corazón de lo que pudimos ver y asistir el año pasado en la última periodo de la legislatura entre un partido de ping pong o una guerra entre Izquierda Unida y el partido socialista respecto al problema de la vivienda de la estructuralidad de la Junta de Andalucía en este caso concreto de la huelta de San Cayetano que era donde se centraba el debate en el hecho de aquel que correspondía el álbum de Lili si bien a la Junta de Andalucía o si bien a los ciudadanos aquí el señor alcalde en su momento pues como la consejería de la izquierda unida pues vino casi a decir porque aquí hay que hablar en plata no con símbolos como se suele decir pues que la culpa era de Izquierda Unida que era quien estaba repercutiendo y que el problema era suyo y en cualquier caso Izquierda Unida pues decía que no que eso era lo que decía la Junta de Andalucía y que el problema con el caso del General Ayuntamiento que tendría que establecer bonificaciones así hemos estado pues más de un año y la realidad a día de hoy es que se sigue repercutiendo a los vecinos de Huerta San Cayetano y de otras promociones públicas titularidad de la Junta de Andalucía eso recibo nosotros con esto lo que venimos es a intentar zanjar el debate que para eso para lo que estamos no para estar en ese partido de cinco y a ver de encima de qué tejado está la pelota sino que la pelota la tenemos nosotros nuestros tejados y si bien no sea reivindicativo con la Junta de Andalucía por parte del equipo del gobierno de esta ciudad porque están sus compañeros porque no le quieran molestar pues nosotros le damos el tema de la alternativa y alternativas existentes y que están en la ley y el único caso que nosotros queremos y queremos su solución de forma inmediata es que nos dejemos de dines y diretes de promesas incumplidas de no promesas y que los vecinos de una vez no tengan que soportar el iris sobre todo la situación en la que estamos que se nos llena la boca que pobrecitos que pobrecitos pero eso lo decimos por delante y por atrás nos da igual lo que ocurra con ello y en ese caso proponemos alternativas la primera que por parte del equipo de gobierno se requiera a la Junta de Andalucía para que no repercuta el iris a los vecinos y que como titular que es se haga frente de ellos y en caso de que por parte de la Junta de Andalucía no le haga el caso o pasen o lo omitan o ponganle ustedes los adjetivos que quieran pues entonces que se adopten las medidas necesarias para que se pueda bonificar de acuerdo a lo que dice la ley bonificaciones del 95% y que se pueda a esas personas que están en esa situación de pagar el dinero gracias muchas gracias 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 bueno solo yo estoy de acuerdo por esta moción y yo estoy muy de acuerdo con los apellidos es verdad que estoy de acuerdo con el sentido porque debe solucionarse una vez este tema si estamos de acuerdo por supuesto preguntando decía un fin que si queremos estarjados o no entonces eso es un problema que es que empezó con izquierda o herida porque después van a empezar a acomodarse los restos de unidad en el que se se los ciudadanos y ahora persiste con eso en la duda así que nosotros tenemos menos palabras menos emociones y sinceramente más solución el primer punto lo que tenemos es un tipo de duda tenemos problemas pero este grupo se solicitó un informe porque teníamos duda de que si un final ajusta o por el final de todos los titulares entonces Juan Pone expresaba en la Comisión Informativa que es legal que está diciendo que conforme a ley yo no sé qué ley y qué artículo es si solicitamos un informe porque queremos votar con toda la sobre el sector legal y se damos un informe sobre si el intervento puede modificar la pregunta que son dos titulares si es así que no sé si no pueden contestar ahora porque yo solicitamos en Comisión o también por supuesto a favor y si es así pues ustedes deben mantener porque nos vamos de la realidad de este punto muchas gracias muchas gracias bueno perdón por favor que puede va a intervenir David nada bien vale nuestra postura respecto de este tema de la influencia bueno en primer lugar nosotros sí que hemos entendido perfectamente que esto es una medida que no solamente es para la de la Secretaría porque no puede ser así a toda la 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 en el régimen de la vida de la justa Andalucía porque evidentemente es el caso más armario y el ejemplo que ha surgido muchos debates en este pleno pues obviamente se menciona a la vuelta en la calle también en Comunicidad nuestra postura respecto de este tema es bien conocida y el hecho de no estar ahora en el camino de la justa Andalucía no nos va a caer al contrario que hay otros que cambia de postura en función de cómo sofre los vientos si no está haciendo lo que soy en todo lo que se dice en este caso completo de la vuelta a la calle de la ciudad Izquierda Unida dejó aprobado una inversión de 500.000 euros en esta variada en tres fases siendo la primera de 195.000 euros inversión total que fue calificada en su día de irrisoria por parte del Partido Socialista y sin embargo la que se va a hacer la que se va a hacer y está aprobada parece que es de un total de tan solo 125.000 ahora tienen ustedes la oportunidad de calificarnos de cómo le definió cómo califican la montante total de 125.000 con respecto a 500.000 si 500.000 era divisorio pues 125.000 será ínfimo hay un dictamen del Consejo Constructivo mediadamente claro en el que dice que debe ser que debe ser lo que inclinó quien debe pagar el dinero eso no lo digo yo pero dice el dictamen del Consejo Constructivo cuando y que al mismo al frente de la Consejería de Vivienda Víctor Morra y en el que era entonces también el portavoz municipal de Ciudadanos Juan Marín lo tenían muy claro claro clarísimo nos culpaban a nosotros de que somos éramos los que queríamos obligando a apagar el IVI a los poderes Joaquín llevamos ya más de un año fuera de la lucha y los vecinos como carne siguen pagando siguen pagando el IVI siguen pagando el IVI por tanto eso declaró clarísimo solamente era una estrategia para simplemente hacer la crítica de que doniera que le comunían a ambos en aquel momento porque nosotros creemos que el verdadero impedimento que tienen ustedes para bonificar lo que se trata de bonificar el IVI al 95% a estos vecinos es su propio plan de lucha su propio plan de lucha y el señor Montorro que es quien se lo controla eso son los que impiden que el equipo de gobierno bonifique el 95% de lucha a los vecinos de esta sociedad bien yo no sé si será ADL ¿no? si no una casualidad si no en todo eso tengo que hablar de la ciudad en el cuarto pero el Partido Popular se lo ha puesto se lo ha puesto digamos como se suele decir a huevo se lo ha puesto huevo para demostrar si hay algo de cierto en eso de la sensibilidad y cercanía con los problemas de los saluqueños que ha proclamado a cumplirse los 100 días los 100 días de la actual de la vivienda pero si usted todavía no se ha dado cuenta yo soy rico si tal como digo la delegada de la Comisión de Hacienda que luchará contra una subvenecía cosas que no dudamos para que sea la Junta la que pague el PIB de la vivienda pues mientras que no lo consiga se lo ha puesto a huevo y así lo haga de esa sensibilidad porque se ha dicho que bonifique el IBI a los vecinos en un 95% y una vez conseguido la que la que la la Junta haga el IBI pues no le quiera la bonificación y ya está y ha quedado descándalo descándalo en todo caso aunque nosotros tenemos como hemos dicho porque nos basamos en el tema este de la dictamen de la Constitución que tenemos ciertos repagos que la Consejería de la Vida que la presimía el pago de liga de los vecinos si estamos de acuerdo en que subsidiariamente sea el Ayuntamiento que bonifique el 95% de la Constitución y por tanto vamos a votar incluso en el conjunto a favor de esta moción Muchas gracias 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 Y bonifíquenselo Y bonifíquenselo O ayúdenles Ya no quiero ni que lo bonifiquen Para que no digan ¿A qué bonificamos? ¿A qué bonificamos? Ayúden 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 y ayuden Porque eso es de lo que se trata Muchas gracias Muchas gracias Eh... No, no, no A él por explicación del voto del PES Eh... Se ha solicitado el voto por separado Porque desde el segundo punto Tenemos un informe negativo De los técnicos municipales Y con un informe negativo El grupo socialista nos va a votar por Entonces si quiere el apoyo Como además es una moción muy reiterada Porque la que le trae aquí Y que hace muchísimas veces La que todos estamos de acuerdo Porque se le quitaba muy bien Pero el siguiente punto Al tener un informe negativo Al que usted solicita Por parte de los técnicos municipales Pues vamos a votar que no Yo, señor alcalde En cuanto a la enmienda Que usted me hace Para proponer el voto Está, digamos, por separado Son dos distintos No le tengo que decir nada en ese sentido Lo único que le comento Es que aquí no hacemos ningún tipo De referencia a la ley Al decreto de mayo En el segundo punto Porque son bonificaciones Que en cualquier caso Se pueden establecer como ayudas En el área de servicios sociales Muchas gracias Eso dice usted Pero no lo tienen como municipal Entonces como nosotros Nos basamos en eso Y que votemos en el alta Para que no se haga ningún tipo De demagogia Ni que dan a los vecinos Que quede claro Que votamos en el punto número 2 Negativamente Porque el informe En ese sentido Voto a favor del primer punto Y voto a favor del segundo punto Voto en contra Y abstención de ciudadanos Dejando claro el sentido del voto Por explicación del voto Bueno Bueno Explicarle Sí Sí Se ha liderado una ley En el modelo Y habrá Habrá reído Lo que significa Lo que tiene características especiales ¿No? Funcionará aquí por eso Que con nosotros Con una ley Carácter especiales Pues con las cartas Con los cartas Y digo Sí Y los agregadores Las plantas biológicas Y eso Con una ley Carácter especiales Vamos No tenemos inconvenientes A bonificarle A todas las viviendas Que se dan Pero siempre Deberíamos unir A los señores ¿Vale? O sea Informe negativo Realmente No se puede bonificar Las viviendas Se van a tener más Segundo Realmente El costo de los viviendas Nos impide Poner La ordenanza La bonificación Efectiva Y evidentemente La declaración De carácter especiales Pues no lo podemos Si queréis Lo bonificamos Entre todos Nos dejan Realmente Los dos mil veces Y que seguimos Con licitando De prescripción Los de los generadores Los modinillos Y otras cartas No hay 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 Bueno, eso es triste, pero sí, ¿no? Practicarla a uno que se confunde con lo que quiera, ¿no? El Ejecutivo no es nuestro caso, nosotros lo que queremos que me haga, y en todo caso no es a su discusión, sino simplemente que se me haga de una solución. ¿Quién un día cree que la apertura del cliente sancionador con motivo de un poco ilegal cometido por Acuaria en los vestidos, a lo que se ha llamado el exceso de recaudación, es medianamente insuficiente para la gravedad de los hechos y los hechos, ¿no? Un resulto fraude o estafa o a miles de saluqueños que ha originado un requerimiento ilegal a la multinacional por más de un millón de euros, pues no se puede franjar con una sanción administrativa como máxima de 60.000 euros. El fondo del asunto que justifica el expediente sancionador no es otro que Acuaria, que de manera fraudulenta, pues robó unos miles de euros, casa, tuvo unos calibres que no conseguían sus contadores y a todos los usuarios, como dije ya anteriormente, por un poco de los conceptos fijos, una subida por los conceptos fijos por encima del 85% de la IPC, como repos de la normalidad. Pues, tal como refleja el acuerdo que se propone a pleno en esta moción de creación, una moción de un expediente sancionador, pues le proponemos una apertura de un expediente sancionador cuyo juez instructor sea o funcionario de los cuerpos de la vida de un estatal que trabaja en el ayuntamiento, que durante la tramitación del expediente se realice un estudio sobre el equilibrio económico de la confesión, coche e ingreso de la confesión en este periodo, encargándose de una auditoría del servicio de estos años a una empresa interviniente, así como que el juez instructor del expediente emita un informe jurídico ante la posibilidad de haberse cometido un delito de estafa por parte de la acuaria para que el ayuntamiento, en tal caso, se persone como acusación en el procedimiento penal ya iniciado por la iniciativa intervincial. Una resolución de la unidad de consumo de la junta traducida a valoros pobres y legales que instaba a Acuaria a rehacer todos los objetivos desde el momento y a devolver únicamente todos los cobrados de más a todos los apretados. Pero para ahí quedo vida, aunque esta resolución era muy importante, no era suficiente, no era suficiente, porque Acuaria tendría que asumir sus responsabilidades más allá de la administración y por eso, ante la desidia y ante la desidia y hasta la pasividad del tipo de gobierno que son ciudadanos, pues entonces decidimos llevar el asunto a los tribunales de justicia. En marzo de 2014, Acuaria, como dije anteriormente, en nota de prensa admito los cobros ilegales y anunciaba que procedería a la disfunción. Hoy, un año y medio después, no sé si ahora mi ojo y si a mí no son capaces de decirme, pero no sabemos si ha devuelto y si ha devuelto. ¿Cuánto ha devuelto? Ni cómo no está de gobierno. Si se están reuniendo tantas veces, como dice la comisión de seguimiento, a menos que estaba aquí no nos pueden dar esta información. Pero la verdad es que no es necesario. Por eso tenemos motivo para, evidentemente, yo creo que es solo para no fiarnos, el cliente traído aquí anteriormente, y queremos al cliente de Santiago que nos dé una garantía, más garantía no para que le ponga una sanción económica a Acuaria, sino un experiente que nos dé garantía para demostrar que se ha enriquecido lígitamente Acuaria y que este enriquecimiento no es casual, sino que ha sido intencionado y que ha necesitado de una presunta convivencia para hacer la omisión. Y por tanto, esos asuntos son muy serios y que realmente se deben retirar con todas las garantías. Entonces, para nosotros la garantía es la medida que he dicho anteriormente que recoge el acuerdo. Bien, de tal manera, que si estos puntos que coge el recuerdo se aceptan, se aceptan en el estatus, en el expediente sancionador que se ha probado anteriormente, no, nosotros no tenemos ningún inconveniente en retirar la acción. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Vamos? Sí, por parte del Grupo Popular vamos a también enriquecerse entre el mundo que amplía un poco más este expediente, esto es lo que siga también la apertura, pues por parte nuestra no tenemos ningún tipo de problema de apoyarlo, porque siempre creo que se trata de una mayor transparencia y llegar hasta el fondo del asunto. Y si quisiera, no se pudo intervenir la otra vez, no tenía mucha atención de palabras, pero ante la intervención de la República de la Hacienda, pues por lo menos quería un poquito de amiguridad muchas veces, e importante, lo digo con todo el camino del mundo, no se puede justificar muchas veces lo que no tiene justificación, el hecho de que los partidos de la oposición o el Grupo Popular haya visto en su intervención, cuestiones, solamente lo habrá visto usted, o sea, nosotros hablamos de los tres años, cuando se empieza esa parte de control y esa parte de gestión, que ha existido, y me intento justificar, es injustificable, porque muchas veces lo que deja cada vez más patente es la despatente de funciones que se ha tenido durante el pasado. Gracias. Gracias. ¿Brevemente? Sí, nosotros en principio no podemos dejar de hacerlo con esta opción, porque nosotros no vamos a elegir un técnico que no tiene que hacer un expediente, y lo que da algo conveniente, ¿no? no tiene que hacer un acuerdo ni de nuestro acuerdo, es que es un canal y una auditoría, pero que esto no, todo lo que se ha ido y recomiendo, pero yo creo que los técnicos son todos responsables, el expediente, y no la diferencia, quien tiene que nombrar, quien tiene que ganar un brazo, y no tiene que hacer un procedimiento. Por eso, o lo que está publicando, o no sé, pero no sé, pero creo que nos corresponda a los políticos decidir con el expediente accionadores y con el expediente técnico. Muy bien, para cerrar el debate, ¿no? Sí. De alguna manera, nosotros estamos diciendo que lo que tienen que hacer los técnicos a la delegación de la ley. Lo único que estamos diciendo es que es una característica que debe tener óbito, 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 ¿no? Desde el que nos gustaría que sea un instructor para que no sea más garantía, que no haya ningún tipo de problema, y que se haga una auditoría del equilibrio económico de la ley. Estamos diciendo cómo tiene que hacer el trabajo, que tenga esa cuestión y que directamente sí se dilumbre cierta cierta posibilidad de un delito o lo de cómo. Yo creo que incluso lo que he visto es que lo que hemos haciendo no hay falta de estilo. Tendría que el ayuntamiento necesariamente en los tribunales de la policía, ¿no? Pero como ya hay una causa abierta en la legislativa nuestra, pues se suma la causa y ya está. Pues bien, nosotros no estamos diciendo nada al respecto de cómo tiene que hacer todo un técnico en estos casos de un candidato. Bueno, como nosotros tenemos que decir, además, no somos nadie nosotros en nada la transparencia, que queremos que sea algo totalmente limpio y que hagan los técnicos municipales, no decimos quién tiene que ser y quién no, que eso no es una competencia nuestra, no sé si tiene que ser un interés que sea algún técnico, no, nosotros no, nosotros lo que queremos es que sea y que se investigue, que se haga las cosas bien, de ahí que nosotros queremos ver la transparencia del ataque como ya traemos tres expedientes que están trabajando por la mesa y por los técnicos municipales, para nosotros todos los técnicos son buenos técnicos y van a hacer un buen trabajo, no queremos decir, influir quién tiene que ser, quién no y dejar desde aquí de ser pelo lo que tienen que hacer, nosotros ya ellos, verán lo que tienen que hacer que esa es su labor y seguro que lo van a servir y por eso lo por eso. Quiero que queden en el acta que ese es un voto negativo nuestro porque ya se han traído los cuatro expedientes anteriormente sin ningún tipo de influencia, trabajando los técnicos que son los que tienen que hacer el transferimiento. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votarán en contra? ¿Y abstención de... ¿Clar? Sí. Por esta, el centro de la 2.0 es boca, pero para la 2.0 a la 2.0 es una admiración de la cuestión más de la atención, un saludo de la 3.0. Por lo que yo creo que es de 1.000. Por lo que yo creo que es de 1.000. Sí, por lo que yo creo que es de 1.000. A mí lo que me gustaría, no sé si os caéis que tengan buen trabajo ya también. Gracias. Gracias. ¿Lo admitas? Un momento, vamos a hacer... Tienen que aplicar ambiente. Creo que tuve una reunión con la Junta de la Estima. en la que me trasladaron, que ellas estaban de acuerdo con lo que se aprobó en el anterior pleno. En el que se decía, se llevaba el compromiso de que se iba a hacer la Presidencia, de que se iba a finalizar con los presupuestos municipales. No conocía esta propuesta. Que nadie la había consultado. Y que no estaban de acuerdo. y estuve en una reunión con la directiva en la que de hecho los miembros de esa directiva dijeron que no estaban de acuerdo, que no querían policizar este asunto y que confiaban en lo que había dicho el pleno de que se iba a acabar el centro de Arcelín como aprobamos ya en una moción en el mes de julio entonces directamente por eso la Comisión Informativa entendíamos que se iba a retirar porque me extrañaba que se traiga una moción sin consultar con los mismos miembros de la directiva y de la asociación entonces claro, por eso yo pensaba que ahora ibas a retirar la moción o la propuesta en este caso no es cierto, o sea bueno, pero me gustaría saber con quién, porque cuando yo me reuní con la directiva y estaba la presidenta y seis personas más de la directiva me dijeron que lo desconocían que no eran sus propuestas que además no querían meterse en eso que no querían policizar el asunto y que no estaban de acuerdo en que esto se volviera a traer a pleno a discutir sobre Arcelín sin contar con ellos que confiaban en que esto se iba a hacer que ya los técnicos estaban yendo allí a realizar el estudio que se comprometió que la gente dio las llaves y que habían ido al centro a lo que aprobamos en este pleno es que lo hemos aprobado hace un mes aprobamos que se hiciera un estudio por parte de los técnicos municipales y que después se incluyera los presupuestos el año que viene y ellos me decían que no estaban de acuerdo que no se ha consultado con ellos entonces, desde aquí ya adelanto que nosotros y para que vos tengas también que después no se lleve esto a decir una cosa contraria una vez reunido con ellos que conocían esta propuesta no estaban de acuerdo y pedían que comprometiéramos lo que aprobamos de forma unánime del subgrupo el anterior pleno pero que de hecho no tenían conocimiento y que no eran informados sinceramente eso es lo que me dijeron y a partir de ahí anunciamos ya nuestro voto negativo porque este no entiendo venía aquí o no participamos venía aquí aunque le nos he consultado el público pero la ley no, primero la enmienda por parte de Ciudad bueno, ya va a hacer si hay algo de que hay algo de que creo que ya debatimos el estudio y siempre lo entiendo ya debatimos grabamos todo el estudio que estamos de acuerdo con las instituciones con primeras y en parte no tenemos como en duda el primer punto porque lo grabamos todo y creo que era iterativo incluso y luego que nosotros ya no hemos visto más bien las instituciones masivas porque nosotros que los hay la cantidad de gastos yo no sé realmente qué tipo de problema puede realmente se lo saben los técnicos municipales y yo nunca me atrevería realmente nunca me atreveríamos a decirle al clube de vero no es por nada sino porque yo no sé si hay un intervento municipal si hay un técnico municipales de qué partida voy a detraer para el año que viene porque no lo sé no sé si se va a poner menoscabo de servicios como luego se preferiría algo más acético que es esta esta cualquier otra redacción que se parezca la redacción es esta respecto de problema que determine la partida que es su obligación de hecho adecuada que de hecho ya creo lo hablamos igual pero bueno se lo va a hablar en el presupuesto 2016 con informes de seguridad económica por parte del intervento sin que dicha partida cause menoscabo a los servicios de los ciudadanos creo que es más acética realmente no dice es que no es hijo porque yo no sé si es buena o no yo simplemente de algún grado por ejemplo yo no creo que los policiales en esta situación de acuerdo con eso ni creo que tengamos que decir con una partida por ver nuestra opinión como grupo nosotros hacemos esta medida aunque creemos realmente que reiteramos que reiteramos que esta votación es el primer lugar de la juventud entonces si la juventud es que efectivamente está incluida o sea que es hecho es incluida sí, sí, sí perdón el primer parágrafo del acuerdo está incluido incluir el proyecto terminación de efectos de la CIME con la su cuenta de marxa con los 300.000 euros en el presupuesto de gastos de 2016 y en su anexo de inversiones con financiación 100% municipada sí para ahí es condicional sí es condicional sí luego ponemos si no se puede vamos a entender cómo se podría sacar y por otra parte pues señor Víctor Mora o lo han engañado o desde luego no está diciendo la verdad nos hemos reunido varias veces con la presidenta y con componentes de la asociación y saben perfectamente en el sentido que va esta emoción perfectamente además le hemos hecho un vídeo anterior amor es que no vamos a inventar aquí esto pero claro como nosotros no nos hacemos fotos y politizando nada y nada politizando en todo caso son ustedes que han salido a la prensa con una reunión de ellos para nada hemos politizado nosotros este tema al revés a lo vamos a la sensibilidad y a la empatía en este caso simplemente recordar que las vacaciones que ha puesto esto que lo independiente y me gustaría leer otra vez la emoción defenderla otra vez que el ayuntamiento decidió que la Agencia Municipal de Banismo debía elaborar un proyecto técnico lógicamente presupuestado de las necesidades actuales del centro para su puesta en marcha sacarlo a limitación y adjudicarlo después de cubrir todas las exigencias legales oportunas la elaboración del proyecto se puede hacer durante 2015 y la publicación y la ejecución de proyectos entendemos que lo más fácil es abrir la cuenta ya en el mes que estamos pues dejarlo para el 2016 con cargo al presupuesto el presupuesto el 2016 sabemos que se han dado pasos muy positivos en este sentido pero puede quedarse en agua de borranjas en una simple declaración política sin actualización adecuada por eso entendemos que desde Izquierda Unida debemos de traer a este asunto nuevamente a pleno para evitar más dilación la financiación debe ser realizada con la incorporación de este proyecto al presupuesto de 2016 dentro del mes de inversiones y con financiación repetida y multa de inversión municipal pero no por subvenciones o mediante hipotéticas ventas de terreno esto debe ser así mediante minorización en el presupuesto de gastos de otras partidas porque ya se comprobó que otros grupos municipales votaban negativamente en el pleno de julio cuando nosotros propusimos la asociación del IAE para las grandes empresas sabemos que todos ustedes conocen la exposición de motivos por lo que situación que está pasando esta asociación a FANASA una asociación sin ánimo de lucro reconocida por la Junta de la Lucía incluida dentro del Plan de la Lucía que está llevando a cabo una labor informiable por los enfermos afectados por esta maldita enfermedad que cuenta con una plancia de 14 empleados con dedicación al poder integrado de estas personas afectadas por la CEMES y por otras demencias y también sus familias trabajando desde la transparencia la eficacia la profesionalidad y la solidaridad y la calidad humana para llevar a cabo esta atención integral y especializada para incrementar la vida de las personas que sufren en sus familias como ustedes saben hasta la CEMES vienen utilizando las instalaciones de la antigua Casa del Mar en la costa de Picacho donde no es posible conseguir los objetivos que se presenten ya que este edificio no reúne las condiciones adecuadas por los enfermos se pasan a mañana cerrados en una sala de pocos metros cuadrados con poca luz y unas instalaciones inmobiliarias deficientes totalmente así que no es de recibo que esté construido un barrio edificio con varias salas bien ventiladas y con suficiente luminosidad y con un buen jardín para que puedan pasear los enfermos en sus ejercicios donde se han gastado además más de 2 millones de euros de inversión pública y de la asociación y lleven y también de la asociación y lleven más de 4 años cerrado a Cali Cancha la nueva unidad de estancia de una ya construida precisa de una última inversión como hemos repetido aquí entre 100.000 euros inversión a la que la producción no pueda hacer por otra parte creemos que para este equipo de gobierno la apertura este centro debería ser una prioridad porque reflejaría el carácter netamente social del ayuntamiento para atender a un grupo de los grupos más necesitados y saludas abanderando así la reivindicación del concierto de servicio que presta la asociación a Cali Canarsa con la Junta de Andalucía con este concierto se garantizaría la viabilidad futura tanto económica como social del nuevo centro y del servicio que viene prestando un servicio que podría prestarse desde lo público aunque a través de una asociación que eso sí sin ánimo de lucro a la vez que se daría estabilidad a la plantilla de trabajadores e incluso podría llevarse al poder realizar más prestaciones hecho que tampoco es una porción baladí en estos tiempos pues podrían ofrecerse 50 plazas esenciales en concertación con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y daría respuesta a las demandas de las familias y a las 2.500 firmas recogidas por los ciudadanos que desearían que este centro se abría contrariedad y por supuesto al ser más de 50 plazas o 50 plazas podría dar más posibilidad de trabajo a gente de San Luis en nuestras obligaciones al presupuesto en 2015 presentamos 8 medidas concretas para conseguir un presupuesto más justo y realista para financiar estos 300.000 euros durante el 2016 volvemos a proponer varias medidas la segunda medida que propusimos entonces era la reducción del 30% de la globalidad de los gastos en sueldos funcionales de empleo y concejales prácticamente se ha hecho en cuanto a concejales pero falta hacerlo en cuanto a funcionarios de empleo se ha reducido el número de concejales liberados ya que los ciudadanos ya no cobran pero por eso va a bajar el coste de los concejales pero los funcionarios de empleo de ciudadanos han sido sustituidos por otros del PSOE sin generar ningún ahorro a las fuerzas municipales el Ayuntamiento de Sanlúcar tiene el tope legal de funcionales de empleo que determina la legislación pero puede elegir para el 2016 tener un número inferior si se prescinde el trabajo de cuatro funcionarios de empleo obtendríamos un ahorro en sueldo de 84.000 euros aproximadamente y en seguridad social de unos 27.000 euros la tercera medida que proponíamos era la reducción de gastos de publicidad y propaganda incluyendo la eliminación del llamado convenio y contrato o acuerdo con el semanal salud para información esto podría significar un ahorro de 55.000 euros anuales en el capítulo 2 de segundo de los gastos y para financiar los restantes de 134.000 euros habría que reducir la transferencia que se realizara a un tipo de urbanismo a vida cuenta de la poca actividad que ahora mismo existe en urbanismo en esta ciudad esa es la primera de las dos movidas que proponíamos no pedimos siquiera en esta moción la relación de un nuevo plan de ajuste ya que somos realistas y sabemos que eso sería excesivamente doloroso para otros grupos municipales por último hay que tener en cuenta que el último año el Ayuntamiento ha querido hacer una intervención restrictiva de las delegaciones que los ciudadanos y los partidos podemos presentar al proyecto de presupuestos una vez aprobado inicialmente entendemos que el Pleno Municipal ha declarado la intención política de llevar a cabo inversión por unos 25.000 euros y las últimas noticias publicadas por la prensa el señor Mora se ha reunido como ha dicho él con la asociación a Narsa y se ha comprometido a finalizar el tratado de edificios recogiendo la partida necesaria para concluir las obras en los próximos presupuestos municipales por lo tanto Izquierda Unida se alegra de que nuestra cremoción que fue aprobada con unanimidad haya surtido intereses positivos como ha sido también la visita de los técnicos de la Agencia Municipal de la Mismo para elaborar el proyecto de terminación de obra y el compromiso del señor Alcalde con la financiación de la misma y como decía anteriormente y que este compromiso no quede solo en buenas intenciones hay que buscar en financiación no queremos proponer una modificación presupuestaria para el 2015 sino que estas propuestas sean asumidas dentro de la voluntad para formar el presupuesto del 2016 como incluso una propuesta que debe ser aprobada por todos los partidos armados de alegación política para los presupuestos del 2016 es necesario que se constate el compromiso real por parte del pleno con la financiación de este proyecto más allá de declaraciones fuertes de contenido por todo lo anterior proponemos la opción de los siguientes de los siguientes acordes es que el proyecto es incluir el proyecto terminación de la CINEL para su puesta en marzo por unos 300.000 euros en el presupuesto de gastos del 2016 y en el anexo de inversiones con financiación 100% municipal y si para cumplir con lo establecido en el plan de ajuste vigente en el presupuesto del 2016 conllevaría la reducción como hemos dicho antes en sus consignaciones iniciales de gastos en las siguientes partidas en las siguientes partidas en las siguientes partidas en las siguientes partidas que tenéis en cuenta que sobre todo esa empatía y esa solidaridad como nosotros repuntan cuando ve yo una hija de un afectado o la carrasco a piel en el último pleno y yo creo que estos enfermos no se lo merecen ni ese gasto público si le queda una idea que ha terminado que sea una realidad muy bien pero yo por una cuestión usted dice que o me han engañado yo miento yo le digo lo que me ha entregado usted sería capaz de decir que usted le ha enseñado esa moción a la directiva y que están de acuerdo porque yo me imagino yo no hablo personalmente en la directiva ¿a qué persona? porque yo solo a todos los trabajadores no, no a todos los trabajadores la llaman en este momento que también bueno pues bueno yo le digo que no me consta me dijeron en la directiva que no estaban de acuerdo que nadie la había trasladado y que no creían que se trajera esa moción tanto ellos los trabajadores no hablen en la anterior ocasión que tampoco estaban de acuerdo con que se trajera moción en su nombre sin contar con ellos pero bueno más allá de eso le insinso es que no vamos a participar en la votación porque ya se aprobó en la anterior pleno y nos han dejado claro que no estaban de acuerdo por eso digo porque no querían politizar hombre nosotros no estamos politizando pero de ustedes bueno prefiero callarme prefiero callarme hombre la noción lo hemos presentado nosotros en julio y creo que no es por intergonía que no hemos terminado un centro para nosotros simplemente es eso y hombre y ustedes se retratan si no quieren votar claro no retratamos ustedes hacen propuestas de contar con los afectados pero vamos a ver ¿alguna intervención? por gracias buenas tardes a mi creo que no me ha quedado por haber quedado de contar con los afectados porque ha sido todo muy interativo porque al fin y al cabo que parece que vale todo vale lo mismo que la enmienda que presenta el ciudadano vale evitar los puntos de la partida presupuestaria y en segundo lugar ocurriendo es sintomático y en lo mismo arrastrando desde el anterior porque no coincidía la directiva con los empleados del centro y la verdad yo creo que ponernos una directiva de ese tipo por parte de la directiva como por parte de los empleados cuando hacía cabo yo personalmente y mi grupo no sabemos cuál es la verdad sinceramente porque también porque el asunto es aparte del debate que estamos teniendo aquí ahora mismo con el asunto nadie puede discutirlo porque todos tenemos que esa nueva manera sea gracias a la presidencia de una vez por todas pero la clave es que el centro de atención de este debate es que hay dos versiones ambuicio y aquí esas dos versiones no llegan nunca es que los grupos no hemos hablado para nada de trabajadores ni de gente pero los intereses eran distintos los intereses eran distintos porque se han escuchado los valores y se han escuchado las conversivas y esto no tiene absolutamente nada que ver y yo creo que los políticos y en jampa que se puede con nosotros y para nosotros como los ciudadanos por supuesto está bien un centro entonces estamos a punto que se haga el centro estamos a punto que se ponga el presupuesto del año 2016 ahora yo lo que no estoy de acuerdo es suprimir la parte de los ciudadanos que aboca esta iniciativa para que sea aprobada si ustedes no requieran eso no lo hacen porque votan a los separados pero no obstante si el compromiso es que en los presupuestos se mete la realización para la publicación de ese centro nosotros votamos a favor y entendemos que el gobierno si no tiene inconveniente y tiene una propuesta que le hace a la propia identidad tendrá el partido de esta votación estamos de acuerdo en que ya se está proponiendo antes del premio pero que lo volvemos a votar pero que si tienen un chede ya planteada para el próximo premio en este mismo punto lo traemos y ustedes ya les ponen de las tres mociones una fila que los presupuestos dominican que ha hecho ya se la ponemos fija en el proteto se aprobó el proyecto se aprobó el proyecto con la financiación y el proyecto se lo hemos traído no, no, no pero la verdad que nosotros no queremos discutir que si ustedes lo quieren se lo ponemos fijo con ustedes que no los precios se llevan que se metan los presupuestos y lo aprobamos votamos votamos por punto voto a favor del punto que viene a tenor de la mierda de febrano de que se metan los presupuestos de 2016 voto a favor de manera un anche y voto a favor del segundo punto en el que dice las partidas que tienen que salir voto a favor y votos en contra nosotros de la mierda y de la tribuna muchas gracias pasamos punto 14 el objeto de esta propuesta es el buscar una solución a los problemas que aquejan a la biblioteca pública municipal Rafael de Pablo y a la carencia de salas de estudio adecuada y necesaria para la reproducción de la localidad después de un laborioso trabajo de campo consultando por los usuarios y usuarias de esta biblioteca así como de haber realizado una amplia recogida de firmas sobre este asunto clave para la apuesta sociocultural de nuestra localidad concretamos esta moción como sigue dada la recopilación de problemas detectados incumplimiento de la legislación bibliotecaria en la ley 16 barra 2003 del sistema andaluz de biblioteca y de centro de documentación y más concretamente en el decreto 230 barra 1999 por el que se aprueba el reglamento del sistema bibliotecario andaluz se determina que los municipios de más de 20.000 habitantes deben contar con una biblioteca central y una biblioteca sucursal para cada 20.000 habitantes más o pasión constituyéndose para su funcionamiento en la red local desde este ayuntamiento y dada la aceptación actual nos lleva a concretar que no ha invertido en fondo habiendo sido más o menos actualizada la colección hasta hace unos años por la Junta de Andalucía paralizaba estas subvenciones a su vez desde hace algunos años la biblioteca de palacio cerrada desde el 2007 unas instalaciones que se encuentran desrebradas y mal acondicionadas tanto para el personal como para los usuarios apostamos por su cuesta en servicio y que se realice el conveniente informe acerca de las preparaciones necesarias para nuestra persona al público así mismo constatamos algunas reclamaciones habituales de los usuarios y usuarias como la falta de novedades editoriales y la necesidad de actualizar fondos si bien la reclamación de ampliación del horario de apertura de la biblioteca es el tema más demandado por los usuarios y estudiantes consideramos que la biblioteca cumple sobradamente con el horario articulado por el decreto 230 barra 1999 donde se especifica que las bibliotecas centrales de municipios de más de 20.000 habitantes deben tener un horario de apertura de 40 horas semanales con un mínimo de 4 horas diarias de apertura en horario de tarde la biblioteca Rafael de Pablo se encuentra abierta 55 horas semanales que esta demanda se resolviera más eficazmente abriendo salas de estudio tal vez ni exclusivamente el mobiliario impretendible para estudiar vigilante sin fondo bibliográfico y con red wifi siendo la ventaja la creación de más puestos de estudio silencio absoluto reducción de los costes de personal en los riesgos de exponer al público un fondo documental que no necesita toda esta demanda habitualmente por los estudiantes que necesitan en un espacio apropiando estudios la mejora de los servicios bibliotecarios del municipio de San Lucas dependerá de la planificación de una verdadera red municipal de lectura que promueva el desarrollo educativo y cultural de todos los sanluqueños y sanluqueños la apertura de nueva biblioteca que facilite a los ciudadanos y ciudadanas que cada núcleo geográfico el acceso a la cultura y a la información promover la biblioteca pública como centro de ocio para la ciudadanía de las diferentes edades a través de la organización de actividades que permitan la participación de todos en la vida social y cultural crear una sala de estudio independiente a la biblioteca para proporcionar un servicio con horario más amplio a los estudiantes y a la vez fomentar el concepto de biblioteca pública como centro de ocio en detrimento del estado de estudio revalorizar la biblioteca el palacio a través de su especialización en fondo antiguo y local acuerdo de colaboración con las asociaciones de vecinos para la creación promoción y apertura de bibliotecas vecinales y salas de estudio que catalicen las organizaciones voluntarias del libro que la biblioteca municipal Rafael de Pablo no puede absorber y gestionar igualmente la necesaria colaboración y dotación del personal para la apertura de las bibliotecas de los centros educativos en el radio de la apertura de dichos centros en resumen para hacer una verdadera apuesta por el desarrollo cultural de nuestra ciudad en materia de biblioteca municipal se ha de pasar por superar el actual presupuesto irrisorio incumpliendo permanentemente y de difícil gestión y carente de partida presupuestaria para la adquisición de fondos bibliográficos acuerdos liberar los medios y la voluntad pública que permita la aprobación de un verdadero presupuesto que permita actualizar ampliar y aplicar el presupuesto a una progresiva recuperación en materia de bibliotecas municipales tal como se indica en la exposición de motivo actualizar fondos y novedades editoriales compra de libro suficiente que permita la autonomía y su funcionamiento apertura de la sala de estudio independiente de la biblioteca apertura de la segunda biblioteca del palacio mejora y acondicionamiento de la biblioteca municipal Rafael de Pablo realización de actos y actividades de fomento cultural desde la biblioteca cuentacuentos actividades de animación de lectura encuentros con escritores talleres de escritura etcétera muchas gracias pues nosotros con la opción la verdad es que es muy profundo que he solicitado muchas cosas en el de lecturar y ya se hicimos llegar a representar de la comisión informativa estamos de acuerdo en todo y realmente creemos que aventurar sobre todo que es lo que más me llama la atención de todos ellos que es lo que es importante aventurar más al estudio creo que tiene que ser una iniciativa de llevar de hecho lo que pasa es que sabemos realmente lo que consta lo que ya aprende la sala es sobre la casa de la juventud y lo sabe y también es sobre la de 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 la yo te solicitaría porque lo veo perfecto y lo digo que es que en el punto 3 se pusiera porque es el conseco económico y personal que tiene aquí una sala como ejemplo la de la de la casa de la juventud el domingo abierta tiene un conseco elevado que se pudiera hacer un estudio de la viabilidad de la cultura de la sala de la biblioteca como en el colegio etcétera que hay algo con la gente de la sala de estudio su biblioteca que sirve esa de estudio a estudiantes y la apertura de la segunda de la biblioteca es un punto en el que os creería por votarlo con mucho más amor con mucho más convencimiento que si quisiera un estudio de la viabilidad económica de poder aperturar por ejemplo estratégicamente la biblioteca de mi palacio que se le tiene un consejo elevado y una sala de estudio en el barrio alto que fue lo que realmente creo que debe de tener para tener tres puntos que se ha hecho el médico porque en la zona de obra está ahí en la caída que sí que con él tiene esa responsabilidad entonces para englobar a toda la biografía de esa loca quiero que existan sin importar todo el hecho no sé si lo accedemos es una meta muy bonita solamente es que es una meta solamente porque se incluye la realidad de las posibilidades de poder hacer porque tiene un poste económico elevado que lo digo de verdad que me había pasado porque me había acabado con ganas a la hora pero no no si alguna intervención no no confesa de julio de 2013 de izquierda voy a presentarme una moción prácticamente calca hecha me recuerdo que fui yo quien la defendió en la comisión informativa y además me la vetaron en el Partido Socialista hecho la vetaron en nuestro pleno y ya desde el 2013 los grupos de la oposición veníamos presentando mociones cuyo contenido era prácticamente igual a las mociones que se presentan en este pleno eso es significativo significa que este gobierno no ha hecho los deberes significa que todos los años se despisten los mismos problemas que denuncian constantemente los usuarios de la biblioteca en el mes de julio de ese año hace un par de meses presentamos otra moción negociando las oficiencias de la biblioteca y solicitando la asociación del horario el gobierno local fue la condición en un juego y quedó en el olvido ya es hora de que hagan algo más desde el gobierno más allá de la limpieza de las ventanas que también es importante como respecto a la biblioteca por tanto yo voy a ser muy breve siempre lo estoy termino a ver si con esta moción que plantean los compañeros de Costa Rica aquí se puede que estamos claramente de acuerdo con ellos de una vez por todas abordan la problemática de la biblioteca y ya se ha dado que el año que viene se inicie el mismo debate porque un grupo de la oposición presentó una propuesta parecida en señal de que no se han solucionado esos problemas que nosotros estamos denunciando y que denuncian los compañeros de Costa Rica que además es una moción bastante trabajada y les felicito por ello vamos a votar desde el partido popular votaremos a favor de esta moción ya que ha sido una desindicación que hemos hecho en estos últimos años y que siempre ha encontrado la oposición del PSOE que hoy votarán a favor debemos de decir eso sí que para que esta moción no quede en un número singular de prensa hay que dotarla presupuestariamente de forma cuarta a lo que se tire si no el año que viene por esta fecha seguiremos debatiendo sobre el problema de la biblioteca ya que nos parece de vista que para la actualización de fondos de compras de novedades editoriales se destinen en el presupuesto solo 300 euros los cuales son totalmente insuficientes para que el material de esta biblioteca cubra las necesidades de nuestros ciudadanos además son también novedosas las ocasiones en las que desde el PP se ha pedido que se amplíe la dotación económica para actividades y actos para el fomento de la cultura desde la propia biblioteca y que son tan demandados por los usuarios de la misma dicho lo cual queríamos recordarle al grupo por Sanlúcar si se puede que desde el Partido Popular y Nuevas Generaciones llevamos años pidiendo la apertura de la biblioteca del palacio ya que sabemos que para la población que tiene Sanlúcar es insuficiente tener una sola biblioteca además de que no se está cumpliendo la legislación en la que se establece el número de bibliotecas por número de habitantes y no nos parece detestivo que teniendo otras instalaciones ya adecuadas para actar sin estén cerradas al público para terminar creemos que el equipo de gobierno no cumple con el mantenimiento de estas instalaciones actualmente ya que han sido muchas de las ocasiones en las que hemos tenido que hablar sobre problemas de calefacción aire acondicionado wifi o deficiente instalación eléctrica y estos problemas perduran en el tiempo ya que son numerosas las veces que se han traído a pleno y a pesar de eso siguen sin resolverse costar demasiado tiempo en solventar esas incidencias gracias gracias señor presidente buenas tardes nos alegra nos alegra el tenor de la propuesta y nos alegra el tenor de la propuesta porque estamos trabajando en el mismo sentido hablas David pues del trabajo de campo de la recogida de firmas evidentemente de la recogida de firmas de constancia permíteme que tú desde el trabajo de campo porque evidentemente nos han mencionado una de las salas de estudios habilitadas que hay en la casa de la juventud en Sanlúcar aparte de la sala de estudios de la biblioteca 10 hits en la casa de la juventud una a una dotada con wifi para 56 personas gracias a la gestión del equipo de gobierno y por supuesto de la anterior delegada delegada de juventud en cuanto a lo que planteas sobre la mejora pues evidentemente evidentemente estamos trabajando en ello queremos convertir la biblioteca en centro neuronal de actividad cultural por supuesto que creemos en una biblioteca que sea que vaya incluso más allá de una propia sala de estudios o una propia sala de consulta evidentemente tenemos que convertirlo en sala y en referente de actividad cultural y para ello pues dentro de poco se van a realizar allí las jornadas de patrimonio dentro de poco vamos a tener también como sede de las jornadas de astrología pero es más hemos llegado también a un convenio por la asociación de amigos del libro para que durante todo este año escolar durante todo el curso escolar desarrolle actividades de dinamización lectora una actividad que no solamente van a desarrollar en la biblioteca Rafael de Pablo sino que además van a llevar a la mayoría de los centros escolares de San Lucas pero además la biblioteca también va a contar con un servicio de formación de usuarios un servicio que ya está preparado con actividades incluido en el plan educativo municipal para este próximo curso que se va a presentar el próximo viernes en la Casa de la Juventud yo os invito a que vayáis allí porque ahí veréis esos cuentacuentos esos teatros estas dinamizaciones infantiles a las que aquí hay referencia vamos a votar a favor de la propuesta por supuesto que vamos a votar a favor de la propuesta en cuanto en cuanto al arreglo de la biblioteca hay que decir que evidentemente estos problemas de climatización ya no existen que están solucionados una vez solucionados los problemas de climatización e instalada la climatización correctamente en la biblioteca con un servicio además adicional de mantenimiento para que no vuelva a ocurrir nos hemos encargado de preparar la puerta automática porque un servicio de climatización evidentemente y un correcto funcionamiento de la puerta automática tiene poco sentido y ahora vamos a una tercera fase y la tercera fase es la de instalar todos estos ordenadores que ya están reparados producto del calor para instalarlo y dar servicio tanto de wifi como de consulta a todos los usuarios de la biblioteca de la biblioteca escolar por último desde el partido socialista estamos a favor evidentemente que estamos a favor de duplicitar los servicios de crear más servicios pero lo que no queremos lo que no queremos es repetir servicios y por tanto en base a las consideraciones y a las conclusiones que han sacado distintas metas de trabajo con motivo de la inauguración del quinto centenario con motivo de la primera vuelta al mundo vamos a tomar una propuesta como propuesta nuestra y es la de convertir la biblioteca del barrio alto la biblioteca del palacio en un centro de estudios americanistas con lo cual además vamos a favorecer que investigadores vengan a Sanlúcar para hacer estudios muy promedio de historia antigua y evidentemente de historia relacionada con el tema de la primera vuelta al mundo y de la circunnavergación como se han planteado en alguna de las conclusiones de esa mesa creada al efecto para el quinto centenario desde el grupo socialista vamos a seguir trabajando no hemos parado de trabajar en el sentido de intentar ignorar los servicios de la biblioteca no hemos parado para buscar más recursos y estamos ya arbitrando medidas también para buscar más salas de estudio en cuanto con un matiz en cuanto a la red de bibliotecas escolares evidentemente lo que no podemos desde el grupo socialista ni desde las arcas del ayuntamiento es financiar la contratación de personas para colegios porque cada colegio como bien se sabe dentro de la red de bibliotecas escolares ya tiene administrada pues ese esa persona con además un cargo en la nómina de manera remunerada con lo cual evidentemente nosotros vamos a votar a favor de la propuesta evidentemente 300 euros son insuficientes en la adquisición de fondos bibliográficos y lo único que hemos hecho es invertirlo igual que lo vamos a invertir igual que vamos a dotar de presupuestos para adquirir más fondos bibliográficos dado las subvenciones que recibíamos de otras administraciones como los fondos bibliográficos que recibíamos de otras administraciones no están llegando por supuesto que nos alegra nos alegra el tenor de la propuesta recogemos vuestra demanda nos parece una propuesta muy trabajada pero si os pedimos que por favor os cercioréis cuando hagáis un trabajo de campo de todas las mejoras que están hechas en la biblioteca de la sala de estudio que tiene Sanlúcar y de los servicios que se han prestado en la biblioteca muchas gracias de a mi parte muchas gracias bueno a senor de la propuesta de Ciudadanos nos parece bien pero todo eso no se podría hacer sin un plan de realidad real y sin un presupuesto real si esto lo hubiese no hubiera ningún tipo de problema y a lo que me cuenta Juan del trabajo de campo todo lo que me habla del futuro todo lo que me habla del futuro y actualmente la biblioteca lo que no cuenta con un presupuesto real el presupuesto que tiene es de 100 euros pues yo me gasto más yo lo llego a mí y actualmente lo que tiene en el trabajo de campo es eso en un futuro yo me alegro y si trabajamos en común me conoce y sabe que nos gusta llegar a buen puesto y que no llegamos como un puesto y que trabajemos como un poder pero actualmente la biblioteca cosa no cosa el presupuesto solamente 100 300 euros como han dicho aquí otro grupo ya esto no es la primera vez que se da aquí lo han reído los compañeros de Izquierda Unida y lo han reído los compañeros de Izquierda Unida muchas gracias hasta la mala votación voto a favor de la propuesta por unanimidad la palabra que viene de la propuesta un segundo cliente propuesta del grupo si se puede sobre la aprobación de subvenciones específicas para ayudar al cabo de la propuesta y de la oficina con menos capacidades económicas David Buenas tardes a todos y a todas esta propuesta no viene aislada ni viene desinfanada sino que viene con una clara intención y viene acompañada de la siguiente propuesta que también tenemos presentada en este pleno sobre la oficina de la vivienda como objeto de intentar parquear los problemas de vivienda y de los problemas hipotecarios que pueden y que tienen de hecho muchos sanos precios de la Peña con la casa medio embarrada por los bancos y en circunstancias muy complicadas los impuestos que le ha mandado los impuestos ese impuesto indirecto supone que grava una manifestación directa de la capacidad económica del contribuyente así el tributo exige al titular de un derecho sobre inmuebles independientemente de quien sea ese sujeto y de sus circunstancias personales no obstante en las últimas reformas se han ido introduciendo modificaciones que aportan a este impuesto cierta subjetividad como la facultad concedida a los ayuntamientos para que ni la ordenanza fiscal puedan establecer bonificaciones para las familias numerosas o para la vivienda de protección oficial se trata a su vez de un impuesto periódico de salud obligatorio esto supone que grava una situación continuada en el tiempo como es la titularidad de un bien inmueble la exigencia de este impuesto es obligatoria en todos los municipios españoles se encuentra regulado el artículo 60 al 77 del real decreto legislativo 2 2004 del 5 de marzo que ya ha salido anteriormente en otra moción y por el que se aprueba el texto refundido ahora es reguladora de las haciendas locales las actuaciones de gestión censal del impuesto corresponde al Estado concretamente al Ministerio de Hacienda y a través de la Dirección General del Estado y por otra parte la gestión y recaudación corresponde a los ayuntamientos el impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás con documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro sin presencia de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupado dicho padrón que se formará normalmente para cada término municipal contendrá la información relativa a los bienes inmuebles separadamente los de cada clase urbano o rústico de características especiales y será repitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año por tanto urge que esta medida se tome con antelación suficiente gran número de ciudadanos están recibiendo las notificaciones procedentes de la Dirección del Catastro por la detección de obras y o modificaciones no declaradas en su inmueble el motivo de dicha regularización se debe a la aplicación de la disposición adicional tercera del texto refundido de la ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1-2004 en 5 de marzo esta regularización entró en vigor en 2013 debe finalizar en 2016 y este exceso viene perdón en relación hay un exceso de pago de líquido por parte de los ciudadanos que irá para directamente a los ingresos que perciben los ayuntamientos justo en el momento en que su valor de mercado ha caído y cae constantemente a pesar de las noticias que podemos escuchar por ahí hay demasiadas personas pendientes de ventas de su vivienda de una manera esta es una subida que no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente el ayuntamiento ha venido actuando sobre el único parámetro en el que ha podido hacerlo como es el tipo impositivo de líquido pero no ha aplicado todas las bonificaciones que también se permite la ley ni ha solicitado al gobierno central la posibilidad de reducir transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de la ponencia catastral los valores aplicados en un coeficiente reductores que varían dependiendo del año de entrada en vigor de cada corriente en el artículo 72 de la ley reguladora de haciendas locales contempla que el tipo impositivo puede oscilar entre el 0,4 y el 1,3 en Sanluna de Papamena se aplica el 1,15 y el valor catastral ha subido un 10% lo que conlleva una subida de facto del impuesto del impuesto para toda la ciudadanía sin tener en cuenta su capacidad económica ni el valor real del mercado del impuesto la situación es especialmente grave para muchos propietarios de vivienda que apenas cuentan con ingresos parados pensionistas tirudas etc que en su momento pudieron adquirir o bien su familia anteriormente y hace muchísimos años son propietarios de alguna algún bien inmueble o alguna finca y hoy sus ingresos se han visto tan menos que son incapaces o al menos tienen muchísimas dificultades para hacer frente a los pagos actuales de vivienda otro aspecto que el consistorio debe tener en cuenta es que la legislación obliga a las entidades bancarias a asumir como propia es decir como derivación de la deuda de vivienda de las personas que se hubieran declarado insolventes y que han sido expropiadas de sus viviendas por estos mismos bancos y a retornarlos al ayuntamiento para pagar la deuda existente y a seguir pagando el carabamen anualmente hasta la venta de dicha vivienda muchos nos tememos que esto no ocurre en todo caso es responsabilidad de la corporación municipal y en especial de alcalde vigilar en el ámbito de su actuación la aplicación de tres principios constitucionales de gran importancia primero el establecimiento de un sistema tributario justo que tenga en cuenta la capacidad económica del ciudadano y la equidad y mencionamos el artículo 31 de la constitución española y el artículo 3 de la ley general tributaria segundo la protección al derecho a la vivienda que viene recogiendo en el artículo 47 de la constitución española y tercero la aplicación del espíritu artículo 14 de la constitución vigente que declara la igualdad ante la ley y que deben incluir sin lugar a dudas a las entidades bancarias como personas jurídicas en su contribución sobre bienes inmuebles para el bien común de la población por todo ello el grupo municipal si se puede somete al pleno la aprobación del siguiente acuerdo a que revise la baja del tipo positivo del IBI en el margen legal permitido especialmente en las zonas de mayor riesgo de exclusión social y en la decoración con rentas baja y media baja y que apruebe subvenciones específicas para apoyar al fravo del recibo del IBI de los vecinos con menor capacidad económica parados pensionistas viudas inscritos por armas sociales etc con objeto de compensar la subida de los valores catastrales con cargo en parte a la diferencia en demasía con respecto al recibo del año 2014 de que integre la ordenanza municipal del impuesto todas las bonificaciones permitidas de la ley reguladora de haciendas locales viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a estas los inmuebles que se constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta los bienes rústicos de la cooperativa agraria y de la explotación comunitaria de la tierra así como asentamientos de población singularizado por su vinculación o preeminencia de actividades primarias etc o por ejemplo también podría incluirse la bonificación de hasta el 5% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que coinciden su deuda recogido en el artículo 9 como veis son muchas las bonificaciones que este ayuntamiento se veía por el camino si bien es cierto que también hay que reconocer que alguna está contemplada para conocer o no la verdad y c que compruebe que el valor catastral aplicado a los inmuebles no supera en ningún caso el 50% de su valor de mercado tal y como exige la aplicación conjunta de la normativa aplicable del artículo 65 la ley reguladora de las haciendas locales el artículo 23.2 de la ley de catástrofe y la ley y la orden ministerial del ministerio de economía y hacienda de 14 de octubre de 1998 es decir que se revise y compruebe que todas las actuaciones de la dirección del catastro no supere ese valor del 50% que en ningún caso incremente los valores catastrales del municipio sino que los baje en la medida en que le permite la normativa vigente para adecuar la reducción de los valores de mercado y que se revise y compruebe que todas las entidades bancarias especialmente las que han procedido a desahucio han cumplido y cumplen con sus obligaciones tributarias sobre los bienes inmuebles tádicos o digitales f que aplique a las viviendas deshabitadas en manos de entidades bancarias el artículo 72.4 tipo de gravata recargo por impuestos urbanos de uso residencial desocupado con carácter permanente real decreto legislativo del 2.004 de 5 de marzo donde el recargo le puede llegar hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto lo que contribuiría a la consecución de tres objetivos que favorecería precisamente el funcionamiento de la oficina de la vivienda primero objetivo la exploración y catalogación de todas las viviendas en manos de entidades bancarias a las cuales tenemos bastante dificultades solamente la lectura señor presidente ¿se puede llamar? sí, sí tengo 10 minutos cada uno según eso bien forzar la negociación bancaria para ofrecer a los ciudadanos necesitados de vivienda o un proceso de desahucio con impago de hipoteca posibilidad real de llegar a acuerdos más vestajosos y o alquileres sociales que puedan pagar pariar la necesidad de la acción al existente en una parte de la población sanitaria gracias por su presencia muchas gracias ¿alguna intervención? Fernando muy rápidamente para anunciar nuestros ojos porque coincidimos con el marcado de social que es la medida que proponen los compañeros de si se puede de si se puede la compartimos tiempo y además son cosas que nosotros años en las relaciones a los presupuestos hemos traído aquí algunas de ellas por tanto no tenemos más que decir que estamos de acuerdo por ello y entonces simplemente para que nos acompañe por el trabajo de la moción con fejas con fejas y densa y muy formalizadas y que nosotros nos acompañamos en el mundo ¿cuánto? Sí, muchas gracias y muy brevemente también vamos a intentar hacer breve lo que sí quería llamar el tema sería si se puede si había posibilidad de hacer una vocación por separado de estos puntos que traen su solicitud hay algunos en los que ya se puso en un momento dado la anterior comisión informativa pues que se estaba pendiente de los informes jurídicos respecto a ella y en ese sentido pues solicitaríamos esa votación por separado independientemente de eso nosotros no podemos a lo mejor el hecho de que gano cuando hace unos minutos hemos estado hablando de esa bonificación o esa implantación de ordenanza de carácter social para los destinos de las viviendas que ocupan donde lo que era la Junta de Lucía en cuanto a que se le pudiera ayudar o bonificar en el híbrido lo cual y entonces no se había en un desacuerdo en los primeros puntos de algo que se hablan de bonificaciones en definitiva que se aplican por la ley o el tipo de ayudas que se aplican en cualquier caso por la ley en este caso si quisiera ya que no pude antes una rectificación o no una rectificación sino lo que decía la delegada de Hacienda en cuanto si este portavoz conocía lo que era la ley lo que era el decreto lo que era viviendas de circunstancias especiales me decía ella de que circunstancias características especiales me decía ella que eran de aprovechamiento técnico eléctrico que eran rurales no señora delegada una vez me ha dicho todo cariño en el punto pues le digo que en ese artículo 74 que es de carácter potestativo se lo vuelvo a repetir potestativo en el punto uno habla de asentamientos de población singularizado agrícola ganadero forestal pesquero análoga etcétera etcétera si nos vamos al 2 bis habla de organismos públicos de investigación y de enseñanza si nos vamos al 2 se habla de bienes inmuebles excluidos de la sección a que se refiere el artículo 62 si nos vamos al 2 4 se habla de aquellos inmuebles de actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales culturales históricos artísticas momentos etcétera y si nos vamos al 5 le hablan de bonificación de al 50% de la falta de impuesto en los bienes inmuebles que tengan instalado sistemas para pronunciamientos económicos o elécticos ve como hay un amplio abelisco nosotros estamos en el 3 que es el que se le permite o entendemos que se le permite independientemente que le digo lo que le dije antes de la ordenanza de carácter social volviendo a la moción que nos ocupa aquí si queremos dejar claro porque evidentemente tiene un carácter social se ha podido trabajar bien la moción como dicen desde la izquierda unida pero hombre también tenemos que tener en cuenta por lo que se habla en el cuerpo de la misma en cuanto al tema de esa revisión catastral estamos de acuerdo que la revisión catastral por una parte puede beneficiar aquellos titulares de esos inmuebles porque van adquiriendo un mayor patrimonio para lo que le pueda meses después determinadas operaciones mercantiles que se puedan realizar por lo cual no siempre es negativo sino que la alta puede llegar a ser beneficioso pero si es cierto que para combatir ese alta al igual que el grupo popular ya hizo en su día con las ordenanzas y las alegaciones que presentó también al tema de los impuestos pues se tendría que haber bajado el tipo impositivo del IDI por parte del equipo de gobierno de esta ciudad que dijo que había bajado el 5% cuando al final lo que sí es cierto es que se subió en un 10% esa fue una su virtud que se hizo en su día y que por parte del equipo de gobierno se pudo negar solicitando que se bajara el tipo impositivo al 1.10 estamos de acuerdo que a través de las ordenanzas fiscales porque bien establecido la ley se pueden establecer ayudas o bonificaciones que en cualquier caso no va en contra del espíritu de la misma no podemos estar en contra tampoco aquí se solicitan que se realicen una serie de informes por parte de la delegación correspondiente de valoraciones de que el valor catastral no ha superado en ningún caso el 50% no entendemos no entendemos el punto de cuando ya hay la misma ley la que limita cuál es la valoración catastral que se tiene que subir junto con el valor de mercado no entendemos el punto de que dice que en ningún caso simplemente sino que se bajen o sea ahí puede parecer el tema de la tradición ya lo veremos después si nos deja en cualquier caso votar por separado y estaremos de acuerdo en la aprobación de catalogación de toda la vivienda que está en manos de la entidad de bancaria y que eso sirviera para que el ayuntamiento o el equipo de gobierno pudiera llegar a acuerdos para poderse ofrecer esa vivienda a los más necesitados de nuestra ciudad en definitiva es una unción en la que solicitamos como hemos dicho al principio la votación por separado porque hay algunos puntos en los que si no no se entienden y que lo mejor legalmente pues pueden estar ahí de una duda por parte del grupo hacia derecha igualmente yo soy fictoria a muchos de los pueblos que hemos votado por separado porque en cuanto a veces la función de la acción se dio solamente el equipo a la fiesta de la venta y algunas cuestiones pues en principio no parece que se pueda votar sin problema que es un tipo de terminar pero yo voy a pasar a la tierra como un grupo pues un poco de la venta en principio no puede aclarar la función de motivos porque no se nos fijan es que con una aumenta lo que hay en la fuente de valores y con otro la aumenta 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 de esa cosa más de los miembros desde el año 2016 en la que salida pues precisamente ya está inmersa y de hecho la aumenta la aumenta la aumenta la aumenta es lo que es lo que es el resto de grano de límite eso es lo que el ciudadano los ambientes los vamos construyendo o bien que hay un giga o sinienda hay una copia o una planta o una planta o una planta era la de las las plantas que nos dan recogida y o sea es el decreto que es el mancha el lugar de la tienda y la de la primera carta es una de las que se han presentado en España todas aquellas personas que se han presentado o no en los que se han presentado en los que se han presentado pero lo que ocurre es que se se retrotrae a un mismo y el interés internacional está llevando un recibo para eso estamos trabajando desde el exam desde el examen desde el hecho que se hace el tratamiento un diferente sancionamiento para que los ciudadanos puedan tener ayuda y de hecho incluso me adelanto ya porque estamos trabajando y también trabajamos en la educación pues para multiplicar todo lo que es el tema de los sancionamientos para un proyecto tributario para las casas municipales y también para la disfacción estamos ya trabajando que no va a cambiar mi estado y probablemente con el exceso de desequilibrio que tenemos que ver algunas complicaciones y también y respecto a la ponencia de valor es decir que no es que se ha trabajado de 5 años se realice se refira sin ser y se resulta no suficiente el caso no es de salud la ponencia va a dar de salud en el año 98 desde el año que ha pasado 17 actualizados pero ahora te explicaré lo que hemos hecho porque ya que lo estamos anteriores aunque le digo que aquí se lo mira que es un comentario que es un comentario que es un comentario que fue de opciones y del tema del tipo de liris del tipo de industria como ha hecho la parte de la CEPA pero la cuestión de la parte de los sancionamientos que es un gran que no ha pasado en este momento Bueno, ahora paso al presupuesto de la especialidad, que era un punto por punto, porque el primer punto no era el presupuesto conveniente, puesto que ahora mismo tenemos una partida presupuestaria, el presupuesto es la amplia, en la que se considera cualquier tipo de pago, incluidos impuestos municipales, tasas municipales, como el agua, el presupuesto de luz y cualquier presupuesto que nos irán ciudadanos, en caso de que canalizarse la situación económica de cada uno, y en ese momento si un ciudadano solicita que nos puede pagar un impuesto de salos de fraccionamiento, pero una vez que se detectan, que ni siquiera pueden pagar todo el fraccionamiento, pues se deben de llegar a los servicios sociales y desde aquí se les da una solución, y el efecto de que se integra a los municipales, todas las modificaciones que se hicieron por la ley, que ya están repitidas varias las que proponéis, como la de la modificación del 50% de la poder interna de la empresa de la educación, con su función no es una niña, pues de que está en la acción contendida en el periodo impositivo desde que se dice la obra hasta el posterior, pues de que se le dé este periodo impositivo, que lo que le decimos antes, es que en el trabajo de Sanca y está dando la posibilidad de su liquidación, también está contemplada la validación del 50% de las propiedades de la vivienda de OPPO durante los 13 años, para devolver viviendas. También está contemplada la solicitación del 95% de las otras bienes útiles de las cooperativas comunitarias. Y también está establecida como potestativa la bonificación de las familias numerosas, unidos por centavos, dependiendo de los partidos de la sala, que es la que vamos a ver este año, y se compre una bonificación entre el 50%, el 35% y el 30%. El resto de bonificaciones potestativas, y ahora voy a hablar de un poco más, sí que hay más, pero los que están en el distante, los bienes de la lista que hay son los molinos y etc. Hay bonificaciones potestativas también para la comida sonar, para los cultivos, para los disponibles, pero los bienes de la lista que hay son otros. Y estas bonificaciones potestativas, ahora mismo, pues la aplicación a veces de los 8000 veces no nos lo permitiría, pero de todas maneras tenemos ahí, porque actualmente, o sea, se las va a fijar, bueno, yo no voy a proponer, si los técnicos digan lo que dan que decir, a ver, yo, como les digo, simplemente propondré un bonificado al siguiente acuerdo de la calle, pero que los técnicos estiman que, bueno, aplicaciones de artículos de la dieta, pues son intereses unos pocientes o unos pocientes, pero en principio no tenemos nada en contra de la aplicación de que se adquieren las bonificaciones potestativas. Respecto de que se comprueba el valor de los cálidos, que cada dos meses no se ven en un caso del 50% de los valores del mercado, pues, no es un caso, simplemente, no es un caso, simplemente, no es un caso, sino que se gane a medida que se lo permitan, naturalmente, para adecuarnos a la producción de los valores del mercado, y que se realice con prueba de que todas las empresas bancarias, especialmente las empresas y las acciones han cumplido en el conjunto de los sonidos en su carrera. Se les envía el informe a técnico de venta y, evidentemente, todos estos temas son competentes en la emergencia de cada función en el cadastro. Y estamos ya abiertos y le vamos a solicitar, como he dicho, que se haga un informe sobre el saldo de la ramera, que nos diga que en legislación el gas, evidentemente, si la gente está haciendo riesgos que en las aplicaciones de una vez que a la tarde, supongo, debo de suponer que en ministra y el ministro nos ha, nos ha reído por encima del 50% de los valores del mercado, pero tenemos el conocimiento de que en situación el gas, nos ha visto eso, le hemos mandado una revisión de la a nivel de policía y que queremos tener la información por parte del Ministerio y si se van superando en algún momento los actores no van a solicitar que se haga la fe y por último que se aplique la movilidad de salida y así lo que se puede llamar un día más adelante que a veces no hayan dicho que al ser comunista aunque se ha establecido que en el artículo 72 en el artículo 72 de 2004 pero por lo tanto necesita el desarrollo de la voluntaria estatal en cuanto no existe por lo tanto según el año de la ley ahora mismo no voy a dejar para que lo tengáis claro si en el artículo 72 de 2004 en el artículo 72 de 2004 en el artículo 74 de 2004 tratando mismo en el artículo 72 de 2004 en el artículo 72 de 2005 en el artículo 72 de 2005 los alimentamientos podrán exigir un regao a su 50% de la cuenta de la ley y de la creación de este artículo se les dice que para que se pueda establecer el rescate de los candidatos y los insumos y los exigencias que es ocupado con carácter permanente es necesario el propio desarrollo de la venta y combate el estado de la función de la ley y el artículo 72 cualquier regalo que impida la determinación de la Cota de un segundo es un elemento como el antiguismo Y si dices un punto local, son los carácter y el carácter de cargo en el diálogo estatal. En la conveniencia del Estado, las actividades locales tienen una parte ininclusiva. Por lo tanto, y además, añade entre paréntesis una sentencia criminal y constitucional, un entorno de un instituto que no se hace de cambio en el terreno. Por lo tanto, este tipo de trabajo no lo podemos aplicar según los ministros de la renta. Pero evidentemente, cuando estamos de acuerdo con los tres puntos que establecéis y que está trabajando ahí con la actividad de vivienda, aunque el ayuntamiento no puede hacer la ordenanza porque no es competente y si la hacemos desde el presente, no la van a sumar. Pero sí estamos trabajando al margen de esa ordenanza para que se actúen todas esas medidas que tengan la actividad financiera y que se puedan apoyar al servicio de ciudadanos y que tengan todas las necesidades. Muchas gracias. Se ha perdido la ordenación por puntos, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Vamos a emitir la votación por puntos porque este es un interés fundamental en nuestras reivindicaciones y percibirse a ustedes la oportunidad de explicarlo. Sí, sí, no, sí, es la palabra, era para aclarar. Cinco minutos va a cerrar, ¿verdad? Vamos a ver, por empezar por algún sitio. Las ordenanzas municipales son manuales. Evidentemente nosotros no pretendemos defender a nadie que haya incumplido la ley alegremente o a sabienda o de alguna manera que tenga un ingreso magnífico y que lo que le quiera, pues, es tener la ganadura de no pagar los impuestos como el resto de los ciudadanos. Ni mucho menos. Estamos hablando de casos específicos donde realmente tenemos notorios, y creo que todo el mundo conoce a alguien, incluso personas viudas o viudo, que lo que dependen es una pensión de 400.000 euros que es lo que tenemos en este país, que va a pasar casi hambre, por no decir pasan hambre, que tienen que andar buscándose para pagar un impuesto. Por eso decimos que este impuesto no es un impuesto rígido. Tantos metros de fachada, tantos metros de fondo, tantos metros de... O vale tanto. Pero el pie de abrimos a casa, y normalmente en esta población sucede, tiene al menos 30 a 40 años. Cuando no costaba ni mucho menos la construcción que cuesta hoy, ni está valorada como está valorada hoy, y ahora se ven personas ancianas, sobre todo, con un impuesto enorme para el Estado. Se supone un descalador de la economía. Esa es la pretensión. Como las organizaciones son muy anuales, evidentemente, en el momento en que cambia el sentido, y todo este bollante, y seamos todos ricos y felices, y esas cosas, pues se puede cambiar la ordenanza en el sentido que veamos conveniente. Por otro lado, el incremento del IVI, efectivamente, viene determinado en alto a un decreto estatal. Del partido y del gobierno. No vayamos a quitar tampoco eso. También hemos reconocido que efectivamente aquí se aplican algunas bonificaciones. No sabemos tampoco en qué punto van a estar en desacuerdo completamente. Por ejemplo, en la ley del 50% a la vivienda vacía, además del real decreto que hemos mencionado antes, existe una legislación aprobada en el Parlamento de Andaluz, que le digo a referencia, la ley 6 de 2013, de 9 de abril. Está repugnida también por el gobierno, por el PP, a nivel nacional, pero solamente en parte, no en el gravamen del 50% a las viviendas deshabitadas. La máquina trató una serie de posiciones para declarar una vivienda deshabitada. Por lo cual, en absoluto, si es un banco que la tiene deshabitada, hay guardante la ley, el banco unipano. Y además con saña. No hay que decir bien que con saña, ya que se ha dedicado a desahuciar a personas sin alternativa habitacional durante muchos años. Nos gustaría saber en qué punto no estamos teniendo la acuerdo exactamente. Me han dicho en el punto 3, que dice que en ningún caso se incrementen los valores catastrales. Claro. No, no, no sé si no lo ha puesto. El chulo... Un momento. No estamos en el debate, vamos a votar. No, no, no. El chulo no estamos. El 3, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Pero, un momento. Entonces, nosotros, en cada hora se verá la votación de cada uno. ¿Y se le podrá pedir una explicación o no? Pero vamos a esperar la votación. Supongo darle la explicación porque como no hemos trabajado mucho y se nota la ley y la normativa y creemos que todo lo que pedimos está dentro de la ley. No estamos pidiendo, ni siquiera estamos pidiendo reivindicaciones utópicas o populistas, como se dice, como hablarse a Chaca ante estas propuestas que están en la ley. Y lo que queremos es aprovechar ahora mismo las herramientas que están. No entendemos que ahora también pueda resultar negativo ninguno de los puntos que se propone. Pero, vamos a nada. No nos riñan eso de que no hay que voten. ¿Vale? No vamos a ver que voten. No nos vega para votar mejor separado, para decirle que no, a algunos puntos. Pues, señores, yo creo que están lo suficientemente documentadas para aceptar que todos están a la ley. Todos. Todos los puntos. Bueno, pues vamos a pasar a la votación. No es la quinta, ¿vale? Digo el primer punto y ya votamos. ¿Votas a favor del primer punto? ¿Votas a favor del segundo punto? ¿Votas a favor del tercer punto? ¿Votas a favor del cuarto punto? ¿Abstención del Partido Popular? ¿Abstención del Partido Popular? ¿Votas a favor del quinto punto? ¿Que se revise como lo de todas las entidades bancarias? ¿Unanimidad? ¿Votas a favor del último punto? ¿Este? ¿Que el tipo de grabado en recargo del inmueble urbano de esta presidencial desocupado? Ya aquí nos hemos de fichar. ¿Votas a favor de este? ¿Abstenciones? Bueno, pero está bien en el cargo. ¿Por qué? ¿Se hace griego? Porque he dicho que es totalmente de algo que no... Gracias. Gracias. En el punto que en ningún caso incremento los valores catastróficos en el municipio, sino que los bajen por una reducción del mercado, entendemos que este punto, junto con el inmediato vista anterior de que no puede superar el 50% del valor del mercado, pues parece que, si no hay una contradicción, parece que también esta velocidad, esta bajada, porque no puede ser una subida superior al 50%. En ese sentido, al no tenerlo mostrado, es el tema de la atención del grupo popular. Gracias. El punto 16, tiene la palabra el próximo grupo, señorita. Bueno, pues como ya pasa un poquito de motivos que ya vimos en la Comisión Informativa, que en salud aparecía las ciudades con más índice de pobreza, concretamente en el segundo lugar. Ante esto, y a pesar de los planes de empleo que han sido íntegamente financiados con fondos municipales durante el pasado año, durante los meses de julio, agosto y septiembre, donde se han empleado 150 personas, los planes futuros de empleo para octubre, noviembre y diciembre, donde se van a emplear los 23 personas, las ayudas sociales básicas de luz, agua, que se han instaurado, las puestas en marcha de un comedor escolar, donde se han atendido hasta 33 alumnos, vemos totalmente insuficiente toda esta medida, en base a las estadísticas aplastantes que nos sitúan en el segundo lugar de pobreza. Por tanto, como se ha recogido la posición de motivos, instamos al acuerdo por el cual se combine a todas las administraciones educativas, perdón, a todas las administraciones, a implementar planes específicos de empleo para nuestra salud. Muchas gracias. ¿Algún intervención en este punto? Ciudadano. Ciudadano. En este punto, Ciudadano, por supuesto, entra a todos por lo que se pide y por qué se pide, pero nos gustaría realmente hacer hoy una breve decisión. En estos últimos años hemos tenido que ciudadanos, bueno, y todos los ciudadanos, no solamente en ciudadanos, ciudadanos de todo tipo, y para todas las edades que en el principio, por eso creímos, que ayer es como abogado de mayo, o así ya teníamos nuestro ayuntamiento, al implementar esas políticas de promedio de limitación necesaria en los municipios. En esta política es una forma de integridad cultural. Políticas culturales, y en un momento se ha realizado un plan de empleo en el estatal, en el programa de la Oficina, que se establece desde las administraciones que tienen competencias, que mide más a medir a los plazos que a corto plazo y, por supuesto, a paliar la realidad de los residuos en el momento cultural de paro técnico que sufre en los hospitales y, por supuesto, todos los municipios de España. De ciudadanos queremos y necesitamos los cambios en el momento en el tiempo, no con el turismo en el trabajo compacto, los cambios profundos de dirección, que además de adoptar estas medidas que tienen que decir, son, propongan ideas diferentes para nuestros visitantes a los niños que siempre, y realmente dan respuesta a una demanda de calidad más transversal, por supuesto más diversos, y también que llegue a sobrevivir a la vida de los posibles aspectos de los profesionales que tenemos. Además, permitimos dos días de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social, para tener empleo y el momento en la solidaridad sobre la pescada, pero desafortunadamente no han tenido resultados de trabajo. No han tenido una contribución. ¿Qué efectividad, le gustaría saber, ha tenido una efectividad en el marco de esto en programas de empleo? Que no sea la temporalidad. ¿Qué empresas se han creado, cuánto empleo se ha generado y por cuánto tiempo? Y otra cuestión, ¿cuánto se debe, que eso es lo más flagrante, a los principios actualmente con estos planes extraordinarios? ¿Cuántos empleos han tenido para gastar? ¿Cuántos materiales han tenido para comprar? Para concluir, porque no quiero hablar de mucho, solamente decirlo de la crisis, de la posición, de desacuerdo con estos planes extraordinarios, y no con un plan de gente que hay en el largo plazo. Decir que el empleo, el plan de empleo, sí, le ayuda también a los niños, porque son realmente las que crean empleo y no las de instituciones. Hablar a los empresarios y a toda la institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Miriam. Por supuesto que nuestro voto acabó, siempre vamos a favor de denunciar esa luca, pero no deja de sorprendernos que después de todo el nacional que se inscribió la segunda localidad, de la Comisión de Comunidad, para que se empleo sea ahora, somos un plan de medida efectivo y se buscan ayuda en las diferentes administraciones. Más, si me cuando es vuestro partido, que no tiene nada de energía y esa medida debería estar dentro de nuestros planes. se traga un poco de organización y representar la voz. Gracias. Muchas gracias. Carmen. Muchas gracias. Nosotros vamos a votar activamente en este punto. El nivel de desempleo en San Luca es espectacular. La ciudad no puede aguantar mucho tiempo así y vamos a votar que sí, a pesar de que entendemos que el PSOE, con esta moción, está intentando quitarse la responsabilidad y la situación de este pueblo que gobierna desde hace más de ocho años para echarse la culpa a otras administraciones que, según el PSOE, tenían que venir a arreglar los problemas de los sanluqueños. Vamos a votar que sí, pero todo lo puesto en vuestra moción no compone la problemática de fondo en materia de empleo. Habláis que San Luca es el segundo municipio de España con más riesgo de pobreza, pero desde Izquierda Olida pensamos que poco habéis hecho todos estos ocho años atrás, tanto el PSOE como ahora Ciudadanos, para ayudar a las familias en riesgo de discusión social. Os recordamos que el año pasado no se agotaron las partidas presupuestarias en materia de asuntos sociales. De 300.000 euros solo se gastaron 215.000 euros. En materia de chique de alimento había asumidos básicos y todos sufrieron reportes. Izquierda Olida pidió también hacer un comedor social directamente a la gestión municipal, pero el PSOE y Ciudadanos votaron en contra argumentando que ya se había hablado con otros colectivos y hermandades de la ciudad para hacerlo. Desgraciadamente, no fue ni una cosa ni la otra. Ahora pretendéis engañarnos por lo que llamáis campos educativos, donde se ha asistido este pasado verano a 63 niños. Este verano, en invierno, ¿qué pasa? ¿Que no comen? El mes pasado anunciaste un plan de empleo local que según decir 153 personas ha empezado a trabajar y que ahora para este trimestre posiblemente lo hagan 93. Y yo, a mí me gustaría saber, a nosotros me gustaría saber a qué se van a dedicar estas 93 personas. Desde Izquierda Olida no entendemos que los diversos planes de empleo puestos en marcha en la localidad solo han servido para subir puestos estructurales en la plantilla municipal como es en el caso de la limpieza, peor pagado y haciendo las mismas funciones con cualquier funcionario. No podemos pretender que la ciudad se limpia a posta de estos planes de empleo que no regeneran para nada la vida laboral de los saluqueños y saluqueñas. Desde Izquierda Olida esperamos que se apueste por un empleo de calidad, un empleo con calidad de regeneración laboral y de aprendizaje de nuevas materias para fortalecer el tejido laboral en la ciudad tanto con la puesta del empleo de pequeñas y medianas empresas como con la puesta en marcha de nuevos oficios y nuevas tecnologías. Hay que actuar en materia de empleo desde otro prisma. Las administraciones deben ayudar a la iniciativa empresarial y a que el aprendizaje de nuevas tecnologías y nuevas materias para así crear una base productiva en la localidad. No solo hay que favorecer la inclusión social, las políticas de empleo deben favorecer la inclusión laboral. Pero el alcalde tiene gran parte de responsabilidad del diferencial del mal que está Sanlúcar. Paro en toda Andalucía, paro en Sanlúcar, pero estamos peor. Y que es que ustedes no han hecho nada en estos ocho años aparte de preocuparse por las fotos y los vídeos de Sanlúcar, información y cosas a lo que sí. No podemos esperar que nadie venga creando empresas y puestos de trabajo. Tienen que ser los pequeños y medianos empresarios de Sanlúcar y de la cercanía de las que se vayan montando las empresas grandes y medianas en nuestra localidad. El PSOE no los ha cuidado estos últimos ocho años. No se quieren reunir con nadie que no sea de sus alegados. Por ejemplo, se han llevado años sin querer hablar con Gapisán. Nos alegramos que ahora que están en minoría quieren aparentar que han cambiado un poco. Hay que hablar con los interlocutores sociales tanto si tienen carnet del PSOE como si no lo tienen. Y seguro que podrán, si quieren, hacer algo para mejorar la actividad económica de la ciudad. Respecto a pedir a otras administraciones que no echen un cable, pues estupendo. Pero reitero, lo más importante es lo que vamos a hacer desde este ayuntamiento. Lo que está en nuestras manos con todo ello y que os lo diga la votación que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. La próxima asamblea de mi partido la llevo a usted y no pido el centro porque conoce a todos que tienen carnet del PSOE. Todo el mundo en salud la tiene carnet del PSOE. Yo creo que esas afirmaciones que usted hace son bastante dedicadas. Está insinuando que aquí para que trabajen y hagan algo con este gobierno tienen que ser que contrar en el PSOE. Y yo les recomiendo que retire esa afirmación porque no es cierto a lo primero. Entonces, me parece aventurado que usted afirme ese tipo de cosas. Yo sé que se lo han escrito pero bueno, es que no me parece correcto que usted esté continuamente insinuando lo de los carnet del PSOE. nosotros no investigamos quién tiene carnet del PSOE y quién se le ayuda y qué emociones vienen a favor del PSOE y aunque lo sepamos no lo decimos porque entendemos que es un derecho fundamental a la persona pertenece o no teniendo lo que yo no. Cosas que ustedes no respetan por parte del Grupo Popular. También que vuelva a reiterar por segunda vez que por favor no es que implementen los micrófonos para que podamos una oposición digna en este tema de una de las cosas pero cuando no funciona es que no tenemos suficiente aparato y por favor parece que estamos aquí en más condiciones que en un sitio de casi 70.000 delante no mucho desea. Los medios pero no para escuchar de mí misma sino para que los ciudadanos no escuchen porque a veces que no escuchamos ya los compañeros de la oposición intervienen en la defensa de sus nociones. Dicho esto desde el Partido Popular la verdad es que más allá de que lógicamente siempre va a luchar a favor de las medidas simplemente para la creación de empleo es decir que la ecocresía no debe ser la base de la gestión política de un equipo de gobierno y la ecocresía no se practica cuando vemos y leemos con fines de este tipo de está índole. Es curioso y en algunos casos lamentable ver la forma en la que se expresa el Partido Socialista en torno a los parados de nuestra ciudad y es muy costoso conocer los datos que conocemos de ejecución presupuestaria y conocer las acciones que no realiza el equipo de gobierno socialista que tenemos de San Lucas de la Manera y hace 8 años con Ciudadanos en torno a las medidas para variar el paro en nuestra ciudad porque el paro que sufrimos de San Lucas de la Manera no es ni casual por la crisis ni desde luego de hace 3 meses esta situación que padecemos de San Lucas se sucede desde hace muchísimos años muchísimos años y siempre se ha actuado de la misma manera con respecto a los datos que les comento nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad de ponerle manifiesto la hipocresía de esta moción cuando vemos que la partida de la Ayudada Familia de estar presupuestada 95.000 euros el equipo de gobierno con los presupuestos del año 2014 ha ejecutado 60.000 euros que de su minifuma si voy a decir del pago a la persona que necesita que su ayuntamiento le haga frente a la luz o al agua por ejemplo de 350.000 euros que estaban previstos en los presupuestos su ayuntamiento ha ejecutado 98.000 euros con las necesidades que hay en nuestra ciudad que para pagar el cheque de alimentos de 40.000 euros que estaban previstos su equipo de gobierno que el ayuntamiento de la ciudad haya ejecutado 25.000 euros con el 47% de paro en salud que para la ayuda a los desempleados de 300.000 euros que estaban previstos se hayan ejecutado 215.000 euros es decir aquí por los presupuestos se pinta va a quedar bien o lo que se dice es muy distinto a lo que se hace mire con respecto a los presupuestos para este año ocurrido entre 2015 ustedes han metido un mismo bloque que se llama plan de choque para la ayuda a la familia la ayuda a la familia es un edicto básico y cheque alimento ustedes presumen que era un incremento de 40.000 euros es decir lo suman todo y el presupuesto en un total de 620.000 euros 40.000 euros más que por el año anterior que no se pede nada porque después no se disputa pero ustedes van a la ayuda de desempleados que había en el año anterior de 200.000 euros y lo ponen a 180.000 euros ustedes lo van a destinar a desempleados desempleados de más de 45 años el partido ya propuso que se implementara esta partida en 70.000 euros más es decir que llegara esta partida para ayudar a los desempleados hasta por 150.000 euros y que esto se destinara como un plan de empleo por lo que ellos conllevan un plan de empleo serio y ustedes no vienen aquí pidiendo y nosotros nos vamos a extrañar de los datos de que somos estamos entre los 10 municipios con más paro de 2 años por cierto todo ello es Andalucía después de más de 33 años de política socialista y entre ellos de los 6 de la provincia de Cali está San Lugano de la Panera con más de 47% de paro y nos vamos a extrañar también que con los datos que les doy y la falta de inversión del gobierno local seamos el segundo municipio con más de un salario de tanta comandidad pobreza no nos vamos a extrañar de nada no nos vamos a extrañar de nada porque aquí nunca se va a pagar un plan de empleo real se deben hablar hoy de un plan de empleo a mí yo me he de decir alguien de verdad digo con ese plan de empleo para más de 47% de 45 años que han llegado 153 empleos ¿me puede decir el contenido del campo? ¿a mí me puede explicar a alguien lo infinitario? a los que se le ha dedicado cada uno de estos parados ¿me puede decir aquí esas líneas formativas de ese plan de empleo cuáles han sido? ¿me puede decir ahí cómo se ha asesorado en base al currículum o en base a la formación de cada uno de estos parados? ¿alguien me puede explicar ese plan de empleo que debe tener una metodología en que ha posicido porque que yo sepa en San Lucas no existe un plan de empleo de esas características y mire si leemos los párrafos de su intervención de su opción la verdad es que hay uno que deja tanto que desear y que pone de manifiesto la verdadera filosofía de este tipo de gobierno socialista que van a llegar a hacer una política eficaz contra el paro a hacer una política de beneficencia esa es la política que hace este tipo de gobierno de beneficencia y dicen ustedes que de cara al último proyecto del año el esfuerzo municipal va a continuar con la puesta en marcha de un nuevo plan municipal extraordinario de gobierno que confunde exclusivamente entre el departamento de San Lucas va a ayudar va a ayudar a que 93 personas 93 personas puedan llevar a su casa un salario durante dos meses favoreciendo su inclusión social generar empleo para dos meses a 93 personas y así va a volviar la inclusión social de estas 93 personas todo allá y el tercer mes a seguir pasando ahora esto es lo que propone el partido socialista para crear empleo en San Lucas de la Romera esa es la visión por dos latistas que tienen sin lugar a dudas este tipo de gobierno en la parte de capacidad para tener en marcha un plan de empleo específico para los parados salubrenos y miren ustedes le piden por último a todas las administraciones para repartir pues ya lo conocen a todas las administraciones le piden a ustedes fondos para poner en marcha un plan porque es que las medidas que ustedes pagaron no son suficientes claro que son malas sino que es que no son suficientes no es que va a la raíz del problema no es que ustedes no saben hacerlo de otra manera entonces piden a otras administraciones pero miren por donde hay una administración respectiva y la diputación gobernada por el partido popular hace un poco le ofrece a todos los ayuntamientos de la provincia de Cali el plan crece el único plan porque ni siquiera de estas medidas que tanto van a ir terminando van a ir caminando en ese sentido el único plan que conocemos que tenía como prioridad la formación y las prácticas de los parados la única ciudad de la provincia de Cali que no se apropió a este plan de empleo ha sido salubro de la familia y no me vale la excusa es que es lo que lleva adelante el dinero y ustedes pueden decirnos cuánto le tiene la Junta Andalucía con los planes de empleo y no han abierto la boca por tanto no me vale no me vale no me vale esa unión así que inmediatamente sea otro para la política pero desde luego yo creo que lo que tenemos que hacer es no jugar más por los parados no jugar más por los parados y ante todo que entre todos haciendo uso de nuestra responsabilidad por lo tanto público dignifiquemos a nuestros parados y se dignifica a nuestros parados se dignifica ante todo ante todo mostrándoles respeto y en segundo lugar ejecutando políticas serias que luego propiten oportunidades que de una vez por todas hace tanta falta esa luta a la comunidad muchas gracias y estaría muy bien en sus discursos si después de toda la carta que le mandaba a la diputación que me recibió rápidamente a la junta que me recibió el Estado que le pedí una reunión al secretario gobierno no me ha recibido siquiera ¿será que está haciendo la metodología esa que usted dice? y cuando ya acabe la metodología que usted dice supongo que se preocupará por falta nunca el color para ver en nuestra ciudad pero el discurso ha estado no sé por favor el Partido Popular tiene buena representación tiene la palabra para hacerle ayudarte simplemente datos objetivos Sanlúcar Ayuntamiento de Sanlúcar 153 93 Estado 0 son datos objetivos son datos objetivos muchas gracias pasamos la votación y entiendo que por unanimidad pues el siguiente punto no se ha trabajado no se ha trabajado de manera conjunta por todo hoy pasamos a votarla que brevemente venga muy brevemente espero que no te digas que no has dicho no me entera bien me parece una falta de respeto es decir tiene el título la mujer o la intervención espero que no me diga algo bueno que para izquierda unida el masismo y su marco referencial en el patriarcado no son meras manifestaciones de violencia del hombre hacia la mujer y su sistema ideológico que promueve crea y mantiene las desigualdades entre géneros dotando al hombre de superioridad con respecto a la mujer debido a esto observamos cada día una serie de manifestaciones de violencia y desigualdad que a pesar de los avances sociales no dejan de aumentar su prevalencia en la sociedad y lo que es más preocupante aún en la población más joven no es mi intención nuestra intención entrar en una explicación teórica profunda con respecto al machismo y al patriarcado pero si es necesario poner sobre la mesa unas nociones básicas de carácter explicativo sobre la cuestión a tratar puesto que sin un conocimiento claro y exhaustivo de la problemática no se podrá desarrollar una solución acorde a las necesidades que nos traslada la sociedad de nada sirven las más enérgicas condenas ni los minutos de silencio tras cada mesinato si no van a acompañar un plan integral de acción que ataje entre diferentes frentes las causas que sustentan esta larga social para ello es necesario que los diferentes actores políticos y sociales significados de forma directa o indirecta trabajen de manera coordinada sobre la base de una línea de trabajo previamente consensuada es prohibido que el equipo de gobierno de nuestra ciudad cuente con los diferentes colectivos que actualmente trabajan sobre el término de muy diferentes formas sin que ninguno de ellos se vea excluido por motivos políticos o de cualquier otra idóin a mi parecer una moción como la propuesta por el PSOE no es suficiente para poder bajar el problema y menos aún cuando nos encontramos en una zona especialmente castigada por este tipo de fenómenos se ha de empezar desde cero conociendo la realidad de esa lugar a adoptar planes de intervención y otras medidas concretas que aun siendo positivas no pueden atacar un problema complejo y muy arraigado en nuestra sociedad no obstante vamos a votar a favor de la misma porque así nos consensó ya que en la reunión que mantuvimos en el día de ayer los portavozes de los diferentes partidos con Teresa de Arroyo y Juan Romero nos aceptaron algunas propuestas de Izquierda Unida que pusimos en la mesa pero algunas no sé si se han tenido a Juan no se han incluido las quiero recordar por ejemplo esta no está incluida que era el establecimiento de una asesoría jurídica para las víctimas de violencia de género en el centro de Igualdad que según nos han informado pues si se va a contratar en breve que va a ofrecer el SAE pero no lo está resultando luego potenciar la red de pisos tutelados y caras de acogidas que ofrecen la atención integral a las mujeres menores víctimas de la violencia de género que se vean de necesidad de salir de sus hogares y donde puedan encontrar ayuda solidaridad consuelo y asesoramiento otra propuesta que tampoco la que dábamos a la aprobada y no se ha incluido que es la ampliación como dicho antes del Consejo de Igualdad dando oportunidad a otros colectivos y asociaciones de la localidad que estén sensibilizadas con la filosofía de un vista para conseguir complementar el trabajo realizado por los profesionales del centro de igualdad y de otra visión más fresca y acorde con lo que demanda la gran mayoría de las mujeres en el Consejo de Igualdad y desarrollar las políticas que se ha recogido que políticas en cambio es la erradicación de la Constitución como forma de extrema de violencia y luego en el APN pero ya ha determinado pero además yo con que es conjunta de todos se habrá acordado de esas cosas de una mesa y lo que se ha acordado es que no se ha puesto pero porque no se habría acordado ¿no? ¿que le habrá olvidado Juan? ¿que lo hago? es que es un acuerdo entre todos los grupos y todos los grupos tienen que poner quizás sino en un acuerdo conjunto entonces se acordó perdón de la resta entonces se acordó la mesa que se iba a ampliar el Consejo que se iba a establecer la asesoría y ¿cómo que no? ¿hombre? bueno bueno al final al final se ha vencido más en este punto pero entiendo que si es conjunta que sea dentro de lo que hemos acordado porque si claro nos dice lo que no se lleva al acuerdo es que está dentro de lo acordado pero el recuerdo que Juan dijo que iba a incluir y no sé por qué se la habrá olvidado ¿o qué está? yo creo que no importa ¿no? ¿eh? no importa lo que está porque ya se acuerda claro que importa lo que apoya pero es que se acordó me parece que en línea estaba presente él también estaba ¿se acordó o no se acordó? ¿se acordó a ampliar el consejo? el consejo ¿se acordó? pero hablar del consejo de igualdad ¿se acorda? del consejo de igualdad del 17 otra cosa bueno lo que está más es proyectar también para el punto 3 que dice que hay más presupuestos y me parece que sí que tenés ahí tienes que avisar porque hasta ahora yo llevo muchos años ya viendo cómo ha funcionado el centro de igualdad el centro de la mujer ¿no? que siempre ha sido la 300 en cuanto a presupuestos necesitamos un momento en los que se necesita dinero para llevar a cabo todo este plan integral ¿por parte de tu plan? yo muy brevemente sin actitud mínima de nada pero es ejemplo de lo que antes decía incluso si podemos repetirnos los presupuestos del año anterior cuando tenemos la ejecución que es que se habla de los presupuestos de tener una partida de 100.000 euros para hacer y llevar a cabo campañas de sensibilización y se va a ejecutar 300 euros hablamos de atención a mujeres víctimas de violencia de género y para ello queremos implementarlo con nuevos mecanismos y de 1.500 euros que ya de por sí es escasa esa cantidad necesitamos 37 euros entonces claro está muy bien que nos planteemos ante la situación ante esta gran laca que parece que es resoluble pues que busquemos siempre mejor en medida e implementar programas pero si realmente no hay un recurso suficiente es muy difícil que podamos resultar los puntos que hoy aquí de manera de manera conjunta se aprueba no obstante decir que igual que tenemos que impulsar la aplicación de la moda de un cuadro decirles que ha sufrido una modificación para la gente una modificación legislativa a través de un grupo de trabajo como para la gente Andaluz la ley de la ley de la tradición y construcción contra la violencia de género y esa es la que tenemos que implicarnos también que se desarrolle por parte de nuestra administración andaluz ya se ha conseguido gran parte de esa falta de que tenía esta ley y la que se ha podido hacer con el visto bueno en la aprobación y izquierda única que soy el Partido Popular así que en ese sentido creo que ante esta política no van a tener los colores políticos hay los colores partidistas y ante todo siempre tenemos que reflexionar más allá de que no vierne o no pero evitar la confrontación a los beneficios de las mujeres víctimas de las que todos cumplen simplemente reiterar que esta moción esta información informativa que se dejaba por la mesa era una propuesta del grupo multifacialista para basarla debatirla en la de la